¡Café en la humedad! Ya di reunión Sábado con tramo Y acabó el recreo Yo solamente necesito Agradecerte La enseñanza Muy buenas noches señoras y señores Puntual, puntual, le faltan unos segunditos Nada más ahora A las 9 de la noche, bienvenidos a Polémica En el bar, en el 10, el canal Uruguayo Bienvenido Valverde Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Polémica en el bar Fin de semana espectacular, de sol, divino Grande para toda la familia Lo extrañamos Metiste familia full Familia full, nos fuimos a Las Vegas A Las Vegas Los titanes Obviamente Las Vegas Los titanes de la tuna Las Vegas que es por ahí, por la floresta En canelones El señor no pasa de canelones Pará, ¿qué me vas para atrás? ¿Vos cómo creces todo el mundo? ¿Por qué no me llevas un día a tus viajes? No, porque yo no te tengo por qué llevar Tengo que poner un poquito todo lo que facturás Oh, ah Habla como si vos no tenés ningún kiosk Bueno, bueno Yo tengo un kiosk Vos sos el sol y acapararon todo Bienvenido Sergio Puglia Muchas gracias Y otra vez felicitaciones Sergio por Masterchef Que está buenísimo Bueno, me alegro, me alegro mucho Yo estoy muy contento Perdón, y 30 años de los almuerzos, ¿no? Exactamente 30 años de los almuerzos Era justo lo que te iba a decir Eso es fantástico Poder llegar a tener la continuidad De 30 años en un programa Y que ese programa sea así Un encuentro para que todo el mundo pueda conversar Discutir, hablar, compartir ¿Te acordás que la otra vez no fui? La última vez que me invitaste Exacto Me olvidé Vas a ir En cualquier momento vas a volver Nunca más me invitó Y está bien, está bien Lo me clavaste y no venís más No venís más Bienvenido Sergio Puglia Aplausos para Puglia El hombre del humor Nicolás Luzich El capo cómico de nuestro país Si querés decir en algún momento Que también soy columnista de Economía Subrayado Digo para que la gente no se confunda El capo cómico de nuestro país Que además habla de Economía Subrayado Un aplauso para Nicolás Luzich Bienvenido Nico Bienvenida Patricia Madrid ¿Cómo anda? Muy buenas noches para todos ¿Todo tranquilo? ¿Todo muy bien? Bueno y dos invitados de lujo tenemos hoy Hoy puede estar caliente el programa Yo les recomiendo que no se vayan De un lado el senador Jorge Gandini Para que le pida un fuerte aplauso Ya presentaba aquí De un lado Ya arrancaste Como el rin Ya arrancaste En un rincón En un rincón Y tengo alinátero De un cista Capaz que estoy un poco subjetivizado Por el tema del programa Justo me parece que están cambiados Porque lo tenés a tu izquierda Gandini Es verdad, es verdad Estás entrenado Pero bueno Son cosas que pasan Está bien Bueno pero está a la derecha de la pantalla Lo veo a la derecha Bienvenido Jorge Un placer tenerte por acá ¿Ya habías venido? Sí, una vez Habíamos estado por acá Sí, pasé bárbaro ¿Pasaste bien? Espero que se repita Espero yo también Espero que se repita Y del otro lado El senador José Bayardi Bienvenido Bayardi Usted sí es debutante En Polémica del Bar Es efectivamente Pero venís bastante entrenado Estos días Porque estás en todos lados No tengo nada Hace un doctor Bastante ¿Venís con práctica por lo menos? Sí, sí, sí Bueno, bienvenidos a todos Hoy vamos a tener un programa Seguramente especial Fuerte Tenemos dos senadores Importantes de nuestro país Y el gran tema Para arrancar No vamos a arrancar Con otra cosa Si querés hablamos Los 30 años de Puglia Si es por mí Hablo 30 años Los 30 años de Puglia No, no, no Perdón, antes que nada Porque si no después La gente No pone en el momento justo ¿Me entendés? Sí, exacto Los productos De la abundancia Ahora que hace frío ¿Qué se comería Mariana? Mañana Yo estoy para un buen guiso De lentejas Con alguna carne Y variedad de chorizo Qué rico Pero también puede ser Con arroz Y sin arroz O por ejemplo Con unos buenos tallarines caseros ¿No te gusta eso? Me encanta Es una comida muy versátil Que permite jugar Con todos los ingredientes Y para los chicos Y los no tan chicos También podemos hacer Hamburguesas De lentejas O croquetas de lentejas Porque hay que animarse Porque lo más importante De todo al animarse Es hacer por ejemplo Unos brownies de lentejas Mezclados con chocolate Que quedan espectupendos En la cocina hay que innovar Exactamente Como en la vida Y para poder disfrutar De todo esto Mañana Pongamos ahora mismo En remojo Acá tenemos A ver si aprendí Sergio A ver Ahora mismo En remojo Las lentejas O lentejones De la abundancia Ya que comenzó La temporada de legumbres Lentejas, porotos, garbanzos De la abundancia La abundancia Ustedes ya saben Que es lo mejor De cada cosecha Un poco más Un poquito más ¿Vos sabés que siempre es lo mismo? Nunca agarrás Nunca agarrás la mano Miro para allá Y parcate conmigo Que se desborde Ustedes como loco Así que ya saben Lo mejor de cada cosecha Es la abundancia Y ahora en frío Qué lindo para unos guisitos Tenemos regalos Tenemos productos de la abundancia Y para vallar Productos para Ya arrancamos con regalos Ya arrancamos bien Arrancamos bien Espectacular Muy bien Llegó el momento de brindar Muchas gracias Brindemos también Brindemos Llegó el momento de brindar Con este vino rosado Tan emblemático De Don Pascual Don Pascual Brut Blanc de Noirs ¿Qué dices? ¿Le gusta este vinito? A mí me gustan mucho Los vinos rosados Porque los vinos rosados Han empezado a tener Una influencia Una versatilidad Una fama mundial Que realmente Lo se ha puesto En un lugar privilegiado Me encanta el vino rosado Así es Podés maridar este vino Con una gran variedad De platos Como pescados Mariscos Pastas Ensaladas Tartas de verduras Don Pascual Puro carácter Salud con los Pacual Pastichotti Anda por ahí Discúlpeme Pastichotti Anda por ahí Hola Sí, sí, sí Me he escuchado Hola Ya está pronto Que Pastichotti Perdón Le voy a hacer entrega Don Pascual Al senador Por allá Para que disfruten Con la familia Entrega Y eso Que recién arrancó el programa Recién arrancó el programa Dos regalos No es de utilidad No, no, este es posta posta Don Pascual De verdad Perdón Pastichotti Disculpe ¿Cómo anda Pastichotti? Muy bien, muy bien Muchas gracias a todos Gracias Don Pascual Por oficiar Este momento mágico De Pastichotti Que te adelanta las noticias ¿Cómo están queridos compañeros? Muy bien Le quiero decir Igual Don Pascual La oficia del programa No sos pasos Claro, no es usted Pastichotti No se confunda Gracias Don Pascual Por oficiar Este momento De Víctor Hugo Pastichotti Un saludo Para toda la mesa En particular Para los invitados El señor Jorge Gandini Gorda Y en exteriores Gaspar Vamos con un último momento Último momento Atención Para estar en concordancia Con el resto del mundo Que desarrolla vacunas Uruguay abre la expro Prado Donde se ofrecerán vacunas Gracias Pastichotti No se está enterrando Y en el plan Y en el plan De Cabildo abierto Para redactar El turismo hippie De Rocha Incluye que Manini Ríos Cambie su frase De cabecera Se acabó El recreo Por Se acabó El incienso Adelante ustedes Gracias Pastichotti Gracias Muchas gracias Que nos vemos En el próximo bloque Seguramente le va a hacer Una entrevista Que ese sí es el momento Picante del programa José Jorge Saca muchos titulares Pastichotti Se complica Bueno Metemos en temas Actas Patricia Contextualizame un poquito Vamos a contextualizar Cómo no Bueno A raíz de un pedido De acceso a la información Que a comienzos de agosto Realizó la organización Madres y familiares De detenidos desaparecidos Al ministerio de defensa Pidiendo Lo que eran las actas Del tribunal De honor De Gilberto Gilberto Vázquez Del año 2006 Se divulgan esas actas Toman estado público Y se conocen Una serie de declaraciones Realizadas por Gilberto Vázquez En ese contexto De ese tribunal De honor Las abarraciones Que se habían cometido En tiempos de dictadura Se confirma La existencia De un segundo vuelo Proveniente de Buenos Aires Bueno en fin Un montón de datos Algunos que ya se conocían Otros que por allí Vienen a ratificar Lo que ya sabemos todos ¿No? De la Los apremios físicos Y las torturas Que se cometieron Por parte de los militares En aquel momento En fin Esto generó Una gran polémica En tanto Bueno Se puso sobre la mesa Porque este contenido De las actas Que data del año 2006 No se conoció Antes ¿No? Porque no se tuvo Conocimiento Desde el punto de vista Público Mucho antes ¿No? Habiendo pasado Todos los años Que pasaron Y bueno Y allí En esta semana Han surgido Un montón de temas Que además Se da En un contexto Muy particular En el cual El parlamento Específicamente La cámara del senado Tiene que debatir Y tiene que resolver Si Guido Manini Ríos Se le vota El desafuero Pedido por El fiscal Rodrigo Morosoli Por otro caso Que tiene que ver Con las actas Del tribunal de honor Que se conocieron El año pasado Pero que datan De 2018 Y que tienen que ver Con las declaraciones De José Nino Gavazo También en el 2018 Y en ese tribunal de honor Declarando El haber Haciéndose responsable Del final Del militante Tupamaro Roberto Gómezor Entonces Este es un gran tema Que tiene muchas aristas Este es como En grandes A grandes rasgos Lo que ha ocurrido Porque Todo tiene que ver Con todo Bien ¿Y qué pasó Con las actas José? Porque bueno Esto te lo habrán preguntado 250 millones de veces Pero te lo vamos a preguntar De vuelta acá Te vamos a preguntar Cómo lo viste a Defensor Y con Danubio Por ejemplo No, no, lo vi mal Lo vi mal Lo vi mal ¿Qué pasó? A ver La cronología Que se estaba Haciendo ahora Por Patricia Tiene algunas Variantes ¿En qué sentido? En el sentido Que se hace Un pedido de informes Que lo hace La ley De acceso a la información Pública Lo hacen familiares En junio De este año Y piden Dentro de ese pedido De informes De junio De este año Todo lo que tenía Que ver Con los expedientes Que de alguna manera A partir del 2015 Se habían empezado A relacionar Con el Tribunal De Honor Que termina ¿Está bien? Sometiendo A Tribunales de Honor A aquellos militares Que habían sido Procesados Y condenados Con sentencia Firme Quiere decir Que habían pasado Todas las instancias Primera instancia Segunda instancia Y apelaciones Por violaciones A los derechos humanos Y ahí hay una lista De quienes fueron sometidos Desde el año 2006 En adelante Con condenas En el 2009 Con apelaciones En el 2012 Y con sentencia A partir del 2014 En ese sentido El Ministerio de Defensa Le hace entrega De acuerdo A la lista Que los propios familiares Después Este Colectivizaron De todo lo que eran Los materiales Del 2015 En adelante Pero también Se encuentran Que se les entrega Un material Que tenía que ver Con el del año 2006 O sea Un tribunal de honor Que se le había hecho Al coronel Gilberto Vázquez No por el tema De condena firme En materia De violaciones A los derechos humanos Sino por el tema De haberse fugado Del hospital Un expediente Que no estaba pedido Según lo que se dijo Un expediente No estaba pedido Habían pedido En el 2015 En adelante Y aparecen En el 2015 En adelante Y este expediente Estaba bien pedido En el 2015 En adelante Porque a partir De que hay condenas firmes Empiezan a desarrollar Los tribunales de honor A los efectos De que se pronunciaran Frente a esa condena Antes no se habían desarrollado Porque las condenas Podían estar sujetas A revisión Bueno pero De hecho Este de 2006 Ahí si se hizo Este tribunal de honor Si claro A ver Los militares Tienen tribunales de honor De que salen de la escuela De repente De la escuela militar Pero este precisamente De 2006 No se ha pedido la fecha De la fecha de junio Perdón Pero no lo quiero Estar interrumpiendo De forma constante Pero ¿De dónde De dónde Usted Le consta La información De que ese pedido De acceso A la información Fue presentado En el mes de junio Y de la cronología Que me pasaron De familiares Porque sabe que A mí el ministro de defensa Javier García Me pasó exacto El que el pedido De acceso a la información Llegó el 11 de agosto No En la cartera de defensa Ahí hay otro pedido No A ver El 11 de agosto No porque el primer Pedido a la información Tuvo porque la ley De acceso a la información Lo permite Una prórroga Y hay una Una resolución De prórroga Porque 20 días No No alcanzaría Para esto Yo he tenido Pedido de acceso A la información Y he pedido prórroga Porque la ley Permite prorrogar 20 y 20 Y hay una resolución Que prorrogaban eso O sea Se entregó Alrededor del 20 de agosto Toda la información Que efectivamente Había sido pedido En ese pedido De acceso a la información Que contenía Todo el 2015 En adelante Y que contenía Un expediente Del 2006 Que era el expediente De homologación Del fallo Del tribunal de honor ¿De acuerdo? Ese pediente De homologación Del fallo Del tribunal de honor Le vuelvo a insistir No había sido pedido Expresamente Recién El 31 de agosto Después que se entregó La primera información Del 20 Hay un pedido De acceso A ampliar Esas actas O algunas actas Que habían faltado Este pedido De acceso A la información Va acompañado Después de una cosa Que se llama Documentación anexada O sea que Al expediente De homologación Del fallo Del tribunal de honor Se le da Una documentación Anexada Que no estaba En el expediente Que se llevó adelante Era un expediente De 22 fojas De homologación Del fallo Del tribunal de honor Y ahí Se pone en conocimiento Público A través de familiares Cosa que Me parece De orden Que lo hiciera Lo que habían sido Las declaraciones De Gilberto Vázquez En el tribunal de honor Del año 2006 Que había sido Por fugarse Y porque El comandante En jefe De la época Había habido Un pedido De extradición De Argentina A X cantidad De militares Y el comandante En jefe De la época El expediente General Carlos Díaz Pidió al poder Ejecutivo Que no fueran Encerrados En detención Administrativa En un ámbito De la policía Que le permitiera Que lo tuvieran A disposición De juez En el ámbito Del ejército Fueron a la división De ejército 1 Y de la división De ejército 1 Se fingió Una enfermedad Se hizo trasladar Al hospital militar Y de ahí fugó Lo que dejó expuesto El compromiso Del comandante Frente al compromiso Que había asumido De mantenerlos A disposición Y ahí Él desfallaba El honor Y ahí es donde Exponía Por haberse jugado Exponía Al compromiso Del comandante Y ahí Por esa causa Fue ese tribunal De honor Los de violaciones A los derechos humanos Hermanos De síntesis Es algo que surge Con condena firme Comienzan en el año 2015 Ahora El periodista Mauro Betega Le hizo un pedido Muy similar a usted En el año 2019 Exacto Y no aparece en estas actas El periodista El ministerio Porque los expedientes En ese largo informe En ese largo informe Ahí quedaron En la jurídica Durante el proceso Lo llevó Lo llevó el presidente Se le dio El presidente que uno abre Y aparece Quiere decir que ahí Se incorporaron las actas Fue a personal militar Y personal militar En la foja siguiente Dice que ahora sí Hemos guardado Yo la tengo acá Lo podría leer El acta de Que lo viera Ni Berrón Ni Vázquez No, ya estaba homologado Ya estaba homologado Según el relato Que él dice Ahora, ¿de quién depende jurídica? ¿Puedo dejar de dar la entrada a Jorge? A mí me encanta ¿De quién depende jurídica? ¿A quién corresponde jurídica del ministerio? Porque parece un ente autónomo Dentro del ministerio La dirección de jurídica del ministerio Tiene una jefa Esa jefa fue la que hizo informar A una... Pero esa jefa tiene una gran responsabilidad Al dejar afuera Esas actas Esa jefa o esa sección del ministerio Que de quién depende Dependen del ministro Me imagino ¿A quién responde? Claro, señor El órgano asesor jurídica del ministerio Y entonces ¿Cómo se puede dar el lujo De olvidarse de unas actas Que son de vital importancia Para el desarrollo De lo que significa La política de derechos humanos En nuestro país? ¿Cómo puede ser que queden ahí Y que después Lo que se haga es una fotocopia De un sobre Y tampoco se lea? Y nadie lea nada Hasta ahora Se supone que La jefa es jurídica Pero se supone que La asesora Que vio las actas ¿Está bien? Y que incluso En un punto De descripción De las actas De 35 puntos Que ella cita En un punto ¿Está bien? Dice que En realidad El tribunal de Alzada Detuvo Las actuaciones Por un día Por el artículo 77 Que es el que refiere A la eventualidad Que cuando hay alguna percepción De que hubiera un delito Delito Policial Perdón Civil O un delito militar Hay que detener Hay que detener Las actuaciones Ahora Bayardi El Frente Amplio Llega al gobierno En el año 2005 Con una de sus principales banderas Que era la búsqueda De verdad y justicia Y ni que hablar De la búsqueda De los detenidos desaparecidos Y en este tribunal En este contexto Si bien Era un tribunal En el año 2006 Que se hacía Gilberto Vázquez Por lo que correspondía A su fuga Del hospital militar Cabía la posibilidad De que hiciera Algún otro tipo De declaración ¿Cómo es que Ni usted En su calidad De subsecretario Ni Azucena Berruti En su calidad De ministra Piden E insisten En leer Toda la declaración De Gilberto Vázquez Estamos en plaga De las hipótesis Yo nunca vi el expediente Y la ministra lo vio En los términos Que yo estoy describiendo Por el tema Por el tiempo Que transitó por ella ¿De acuerdo? Usted no lo vio El expediente ¿Por qué? No, porque en realidad Fue seguramente Lo trajo el comandante Estoy hipotetizando El comandante No, cuénteme lo que pasó No, no No hipoteticemos Sobre algo que pasó No, yo no lo vi Patricia Lo que digo Que si tuvo un día Y entró el 25 Y no tiene número Ni siquiera Porque jurídica Le coloca el número Después que se hace el informe En realidad Muy probablemente Había un apuro Del comandante Por sancionar A Gilberto Vázquez Porque había otro problema Si él no había dado Las garantías De que pudieran permanecer En una división En realidad Muy probablemente Le iban a sacar A todo el resto De los presos Por lo que había mandado Gilberto Vázquez Entonces Mi razonamiento Es que eso determina La rapidez Con la que se terminó Firmando ese expediente Ahora Bien Pero ¿Qué pasa a continuación? Porque de hecho No se lee en el 2006 Pero no se lee en los años posteriores No, no Si se hubiera leído Ni siquiera Digo, se busca Si se hubiera leído En los años posteriores Patricia Se habría A ver Se habría dado cuenta De lo que contenía No importaba Aunque ya estuvieran Siendo procesados Porque este expediente Este expediente También fue pedido En la causa judicial De Gilberto Vázquez El expediente Fue al juzgado ¿Está bien? Y fue sin las actas Fue el mismo expediente Que tengo yo De acuerdo a la que Dijeron las autoridades Ahora de ese expediente Gandini Bienvenido ¿Cómo anda Gandini? ¿Qué tal? Bueno, me tocó No, pará No seas mal No, no, pero está bien Estaba escuchando Con mucha atención Ese relato Que obviamente conduce A tratar de exonerar De responsabilidad A las autoridades civiles Porque los militares Están sometidos a jerarquía Un tribunal de honor Fue El tribunal de honor En realidad fue Por la fuga De Gilberto Vázquez Que salió de peluca Y de alguna manera Ofendió el honor De las fuerzas armadas Y ahí va a ese tribunal Y se despacha Dice Yo en la justicia civil Digo la mitad De lo que tengo que decir acá Porque acá Estamos entre camaradas Y despacha Todas esas atrocidades Que dijo Confirma Muchas que sabíamos Pero con esa Crudeza Que fue la que más Nos impactó En ese proceso Los generales Que están en el tribunal Hacen constancia De que Dio a conocer delitos Y por lo tanto En la aplicación Del artículo 77 Del reglamento De los tribunales De honor Detienen El tribunal Lo hacen saber A su superior Que es el comandante Que dice Continúe Debe haber hecho Las consultas ¿No? Continúe Y la decisión La toma La autoridad política Que es civil La va a tomar El ministro Con el presidente De la república Siempre es así Va al ministerio El ministerio Lo pasa Un informe jurídico El informe jurídico Lo hace La doctora Méndez La doctora Méndez Escribe 37 puntos Dice que recibe Todo En el primer punto Y en el punto 27 Da cuenta Si hubieran leído No Las actas Solo eso Que eso se supone Que se leyó Es el resumen Con el que se tomó Una decisión En el punto 27 Dice Que en la aplicación Del artículo 77 Del reglamento De los tribunales De honor Se detuvo el juicio Etcétera Etcétera Da cuenta O sea que Es como una luz amarilla ¿No? Que cuando usted va leyendo Dice Oh, vamos a leer Porque acá está dando cuenta Que se cometieron delitos Entonces no se puede creer Que nadie a ella Ha ido a leer Nadie Permitime que tenga una pregunta Porque también así La gente no entiende Yo no lo entiendo Cuando dice Vos decís ahí Que el artículo 77 Este famoso ¿Qué luz amarilla Es la que enciende? Que hay algo En el artículo 77 Se aplica Cuando en el tratamiento De un tribunal de honor Aparece la comisión De un delito Civil o militar Bien Ahí lo paran Y tienen que dar cuenta Mira, estábamos analizando Que se escapó de peluca Pero Pero ahora Vemos que hay Esto, esto y esto Dan cuenta Le dicen Sigan Pero cuando va Todo ese expediente Con las actas Al ministerio Quien hace el informe En el ministerio Para que la autoridad civil Presidente y ministro Tomen decisión Homologuen O no homologuen O tomen Otras medidas La abogada Pone en el punto 27 Ojo Ministro Mire que acá Se aplicó El artículo 77 No lo dice Con esta palabra Ojo no puso No, no, no Estoy diciendo Para que la gente entienda 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 A Jorge Sí Para terminar Lo consigna allí Y eso que está consignado En el punto 27 Que es Dar cuenta Que se aplicó Ese artículo 77 Por lo tanto Se dio cuenta En ese tribunal La existencia De delitos civiles O juzgado Por la justicia civil En este caso penal Eso es lo que se eleva O sea Que lo que nos quieren decir A nosotros Es que no solo No leyeron las actas Tampoco leyeron El informe De Cuatro Carillas Nico ¿Qué vas a decir? Le preguntaba a Bayardi Si uno vio Esa luz amarilla No, pero Bayardi Dice que él no leyó El expediente Y no leyó ¿Y el resumen? El resumen ¿Cuándo se homologó? ¿Quién lo leyó? Si lo leyó la doctora Si lo leyó la ministra Que era abogada Defensora De detenidos Desaparecidos Y de toda esa gente Yo no voy a dudar De la ética de la señora Lo que no puedo entender Es cómo Una abogada De ese porte Lee lo del artículo 77 Y no para en ese momento Y toma medidas O por lo menos dice Bueno, traigan A ver qué es lo que pasa Eso es lo que me extraña Enormemente Estoy hablando de Berruti Estoy hablando de la señora Que fue la primer ministra Pero perdón No lo vio Berruti No lo vio No lo vio Bayardi Y tampoco lo vio Gonzalo Fernández No lo vio el secretario general Del ministerio José Weiner Sí No lo vio el asesor de inteligencia Augusto Gregory Sí No lo vio nadie No hubo un militar Que pasara el lato Por el Estado No lo vio Gonzalo Fernández Y no lo vio Gonzalo Fernández Bueno, no lo vio Gonzalo Fernández Que en ese momento Era secretario de la presidencia Ni lo vio el presidente Entonces La verdad que Quería decir algo Gonzalo Fernández no vio el expediente ¿Está bien? Porque vuelvo a repetir Hay dos o tres cosas que se escapan En primer lugar El comandante Debe haber hecho la consulta No, el comandante no consulta con nadie ¿Está claro? El comandante no consultó con nadie Y esto surge ahora Porque en la ampliación de los familiares Cuando pide ampliación el 31 de agosto Se le da un acta de comunicación En que el que estaba encargado del despacho El general Manuel Saavedra Dice que recibida la orden del comandante en jefe Prosígase que se va a dar cuenta A las autoridades cuando lo corresponda Así que el comandante Debe conseguir Nicolás le preguntaba A propósito del pedido de acceso A la información que había hecho El colega El legado Pero también quienes se refirieron A este pedido de acceso A la información Hecho además En el año 2019 Fue la propia organización Sí, claro De familiares de detenidos desaparecidos Y uno de sus integrantes Nilo Patiño Dijo públicamente esta semana Si Bayardi hubiera entregado las actas En mayo de 2019 Cuando se las pedimos No hubiera habido operación Porque usted es lo que ha sostenido A lo largo de esta semana Que aquí Adentrás de la aparición De estas actas de 2006 Hay una operación Desde el punto de vista político Ahora la pregunta es ¿Por qué en mayo de 2019 Usted no habilitó El que se le entregaran Estas actas a familiares? Nosotros las actas a familiares Yo las tengo registradas Le entregamos todas las actas Que se pidieron De los tribunales de honor Que estaban vinculadas A el expediente de Gavazo Permítame Sí Desde 2015 en adelante La tuvieron dos familiares La habrán tenido En agosto, septiembre ¿Sabe qué? Las actas Las actas Pero si usted ve Las declaraciones Que hizo esta semana La organización de detenidos De familiares Allí plantean Que se pidieron Todas las actas De todos los tribunales de honor Y usted dijo Y usted dijo En el programa Todas las voces El otro día Que en su calidad De ministro Interpretó Al igual que el resto De la cartera Que familiares Estaban pidiendo Las actas vinculadas Con las que llegan Era lo que pidieron Patricia No es lo que dice La organización ahora Porque los tribunales Bueno, yo no voy a discutir Con familiares No voy a discutir Pero usted mismo Advirtió en el programa Públicamente con familiares Pronunciándose sobre esto Que empezó en el 2015 Eso se le entregó Todo siempre a familiares Eso se le entregó Todo siempre a familiares A ver Para no entreverar Porque se entrevera mucho El hecho original Fue en el 2006 Donde Tabaré Vázquez Era presidente De la República Gonzalo Fernández Era el secretario Berruti Era la ministra Y Bayardi Era el subsecretario Todo este lío Lo venimos Se viene a procesar Cuando Vázquez Es presidente En el 2019 Bayardi es ministro Eso puede generar Alguna confusión ¿Qué pasó en el 2019? En abril El periodista Mauro Betega Pide estas actas Pide todas las actuaciones Y le dan solo el expediente No le dan las actas Le dan la parte Que no tiene nada Ningún contenido Más que el burocrático Las actas se quedan Un mes después En mayo El 8 de mayo Familiares Vuelve a pedir esto Y tampoco se le dan No se le dieron Se vencieron todos los plazos Y no se le dio Esto que pidieron No es verdad Bueno Usted discuta Con los familiares No, no es verdad Yo tengo la constancia Con el ministro Javier García Que nos hace este informe Y se lo preguntaremos Cuando el martes este Vaya a la comisión Pará, pará Pero que no es verdad Dejalo decirle No es verdad Que no es verdad ¿Lo qué? No, no, no es verdad Porque el pedido De información Refiere a los tribunales De honor Llevados adelante Frente a condena firme Y a sus antecedentes Eso se le dio todo Porque estos tribunales Empiezan en 2015 Te voy a decir Que no se le dio Porque no estaban En el ministerio Y el ministro Javier García Demostró que estaba Todo ahí No, no, no Todo ahí No estaba en el expediente Del ministerio Pero permítame Estaba acordonado Era expediente No, no estaba acordonado No estaba acordonado Yo ya dije Dónde quedó ¿Qué quiere decir acordonado? Acordonado Acordonado No estaban en el expediente Perdón ¿Está bien? Yo ya expliqué Los mandos de la época De no dar a conocer Esa época Cambió cuando llegó El partido nacional Y Javier García Que dio la orden Y en 40 días No, Gandini Gandini 20 días hábiles tiene Se prorrogó Exacto Y el 11 de agosto Se le entregó Todo a los familiares No es mago Javier García Los encontró Con relativa facilidad Estaba todo En el mismo ministerio En las oficinas Del ministerio Entregó todo Unos días después Se le pide ampliación No de ese expediente Sino de otras actas Que surgían De ese expediente En 24 horas Le dio 7 De los 10 documentos 3 que no estaban Que también estaban ahí 3 que no estaban En el ministerio Una semana después Los entregó O sea Javier García No es un radomante De expedientes Que encuentra Con una varita mágica Los papeles Estaban todos ahí Y se dieron todo Porque la transparencia Pero a mí El punto central Más allá de lo que pasó Ahora con el ministro García Que al fin de cuentas Hizo lo que tenía que hacer Exacto Digo nada más y nada menos El punto es que Los que tenían que haber hecho Desde el punto de vista civil Que era leer las actas No se leyeron Estas actas de 2006 Entonces Aún no queda claro Por qué no se leyó Por qué Yo ya expliqué Lo que dice Está bueno Saber No, no, está bien Pero usted explicó El proceso administrativo Está bien Pero a nadie Nadie A nadie le dio curiosidad Por leer las actas Del 2006 No Y por qué no Y por qué era un tribunal De honor Supongo A mí No me llegó Pero supongo Que era un tribunal De honor Que había sido realizado Por la fuga Por haber dejado expuesto Al comandante en jefe Y lo degradaban Y lo pasaban A situación de reforma Y como vino informado Por la jurídica Porque la jurídica Es presa Que se detuvo Las actuaciones Este En función del Activo del 2007 ¿Y con eso se ha que ir a leer? Pero nunca dice Nunca dice ¿Qué dice? Que se cometieron Delitos penales Vaya a leerlo No, la jurídica ¿Le están avisando? La jurídica Permítame Permítame Porque vio que Está bien, está bien Las jurídicas De los ministerios En todos los ministerios Están para Este Poner a consideración De los que firman Los estados de situación De los expedientes Te aviso Los estados de situación De los expedientes Entonces tenía que haber Analizado La jurídica ¿Está bien? Que se cumplieron A punto de partida De haber detenido Las situaciones El artículo del 77 Surge que se cumplieron Los pasos que había que dar Y los pasos que había que dar Era haber avisado ¿Tenían la política De qué decir? Sí, vamos a hablar Vamos a hablar Pues si no parece Que todos somos Nosotros no vivimos En este país A los que tengan Menos de 30 años No sé Patricia Tiene 35 35 Bueno, 35 Tiene la última Muy gentil ¿Está bien? A los que tenemos Más de 35 años No les tolero Cualquier lectura Y voy a decir por qué Y voy a decir por qué Porque acá Una política sistemática De los bandos militares ¿Está bien? De que no daban No podían dar a conocer Que la política De violación A los derechos humanos En este país Había sido una política Sistematizada Desde la estructura Del ejército Sí Entonces quedaban Como que había Algunos locos ¿No? Sí Quedaba como que Se le fue la mano A Gabasso Quedaba como que Se le fue la mano A Silveira Quedaba como que Se le fue la mano A Gilberto Vázquez A Gilberto Vázquez Sí Y a todos los acusados Sí Entonces nunca Se podía admitir Que alguien que había Estado en operaciones Terminara declarando En un tribunal de honor ¿Está bien? Después veremos Las razones por las cuales Hizo Gilberto Vázquez En ese tribunal de honor Pero terminara declarando ¿Está bien? Las aberraciones Y las dejara En acta Entonces esto había Que esconderlo ¿Está bien? Había que mantenerlo Diríamos Este oculto Por algo también se hizo El expediente del 2018 No había ningún comandante Pero hubo una omisión El expediente Perdón Disculpa Patricia El expediente del 2018 Disculpa El expediente del 2018 ¿Cuál? El de Gavaz Con Manini ¿Vos sabés que usted Lo que dice Es que los militares Ocultaron información Sí, claro Hasta que llegó El partido nacional Pero a ver Los militares Pueden haber ocultado información Pero ni Perdón Pero ni Barruti Ni usted Ni nadie Va y pide para leer Las actas Y las actas Estaban allí A nadie se le ocurrió En el año 2006 A ver ¿Qué leyó? Cambiamos Cambiamos Estamos hablando Del año 2006 2006 Sí, sí Por eso Por un tribunal de honor Que tenía que ver con este tema El tema de la fuga ¿De acuerdo? En realidad Era el primer año Que se estaba ahí La jurídica Era la jurídica Que estaba institucionalizada En el Ministerio de Defensa Que venía de larga data En el Ministerio de Defensa ¿Está bien? Y hizo las apreciaciones Y hizo las apreciaciones Que hay en el expediente ¿De acuerdo? Este tema se rompió después Porque los que determinaron Las declaraciones de Gavazo En el expediente de Gavazo No fue Maní Fue jurídica del 2018 Que eran asignados expresamente Una funcionaria del Ministerio Y un funcionario político Abogado de confianza Los que examinaban el expediente Cambió Pero en el 2006 Ante un expediente De estas características Que era Vuelvo a repetir Una sanción Por haberse fugado En realidad Se confió En las autoridades De jurídica Y se procedió A homologar un fallo Claro Pero ahí no hay una omisión Una responsabilidad Desde el punto de vista político A ver Que hay que terminar diciendo Que hubo responsabilidad En no leerlo Y sabe que yo creo que sí Y bueno Yo no tengo ningún Yo no tuve Vuelvo a repetir No tenía La función de firmar Y de homologar Pero supongamos Si me hubiera enterado De que había habido Un expediente Que tenía que ver Con un tribunal de honor Por fugarse Probablemente lo hubiera leído No, pero No, pero usted dijo Que si fuera Berruti No lo hubiera leído Sí, pero probablemente Ahora cambió Porque en la semana Dijo que usted no lo hubiera leído Pero ahora dice Que lo hubiera leído No, porque estoy diciendo Que la doctora Que la doctora A quien Supongo que nadie Va a poner en cuestión Y usted ni nadie acá Por supuesto que no Y tampoco le voy a poner en cuestión El pacto de silencio Que han mantenido los militares Bueno, después lo hablamos Yo hablo de lo que quiera Patricia Está muy bien Discuto de lo que quiera Porque me estoy discutiendo Está muy bien Bueno, pero permítame Ir a uno los temas Porque si me metes Y el otro Yo no tengo ningún problema No, estábamos en la responsabilidad Política que le compite Sí, 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 sí La responsabilidad política Fue homologar Un fallo de un tribunal Y en ese fallo del tribunal Había un acta Que jamás podíamos pensar Que Gilberto Vázquez Hiciera lo que hizo En ese tribunal Y se homologó ¿Está claro? Y cuando se habla De que se entregó Porque quiero discutir También con Jorge Cuando habla de que se entregó Yo digo que ¿Por qué se terminó entregando? Un expediente Que no había sido pedido Y se entregó completo Porque no se entregó El expediente Que estaba Adentro del archivo central El expediente Que estaba Adentro del archivo central No contenía las actas Ya dije dónde estaba Parto de la base Que el ministro Javier García No conocía el expediente ¿No? Lo doy por descontado Que no conocía el expediente Ni que conocía las actas Tampoco En algún momento aparece Disculpe Jorge Porque su hipótesis Es que alguien se lo arrimó Claro Claro Vamos a irse Lo concreto Perdón Pero vuelve Bajardi es una vez declarante Y vuelve a evitar La pregunta De decir La responsabilidad política ¿Por qué no se asume La responsabilidad política De que las actas En el año 2006 Correspondentes a Gilberto Vázquez No se leyeron No Patricia Porque va dirigido Esa pregunta A decir que en realidad Hubo una suerte de omisión Sí ¿Está bien? No, no, no ¿Omisión en la banaca? ¿Omisión? Yo creo que hubo una decisión ¿Omisión en leerla? Ah bueno ¿Omisión en leerla? Sí, obvio que hubo Si una ministra Que nadie duda de su ética No, no Pero es que Es abogada Y lee un informe En el cual le están diciendo Desde jurídica Que hay El artículo 77 Que es delito civil ¿Cómo es que no se interesan Por leerlo? Es lo que yo no puedo entender Porque yo entiendo Que usted no lo leyó De acuerdo a sus declaraciones Pero sí la ministra Y los asesores Entonces yo me pregunto ¿Cómo es que si hay Una frase Que hay Un artículo 77 Que lleva a delitos civiles ¿Por qué no pidieron la facta? Delito había de hecho, Sergio Delito había de hecho Delito había de hecho Porque en realidad Delito militar Ya lo había constituido Él cuando se escapó Delito militar Ya lo había de hecho Entonces otra cosa Entonces el juicio El juicio de valor El juicio de valor De la aplicación De ese artículo 77 Podía corresponder Sin venir Para nada detallado Por la jurídica Por un delito Que era verdad Pero Bayardi Para estudiar derecho Y una de las cosas Y una de las cosas Que me enseñaron En la universidad Es la investigación Si yo soy un abogado Y leo artículo 77 Del código No sé qué Lo primero que tengo que hacer Es si lo desconozco Es pedir para saber De qué se trata Y si descubro De qué se trata Pido entonces Como consecuencia El motivo Que genera Esa frase Que jurídica Me lo pone Con el diario del lunes Somos todos lúcidos Sergio Con el diario del lunes Somos todos lúcidos Hoy todos dominamos El artículo 77 Pero Bayardi Un personaje como Gilberto Vázquez Que estaba cuestionado Que todo el mundo Sabía quién era Ya había sido puesto Ya había sido puesto A disposición de la justicia Porque lo puso A disposición de la justicia El Frente Amplio No, no, no Eso no lo dudo Eso no lo ponemos Duda todo No, no Hay cosas que yo no pongo En duda Y yo no voy a admitir Que se ponga en duda todo Porque acá La política de derechos humanos Y acá la política De buscar la verdad Y de que fueran condenados Los que violaron Los derechos humanos Empezó con el Frente Amplio No lo dudo Pero miren Lo que estamos hoy Y con la doctora Berruti En primer lugar Porque la Comisión Para la Paz Beatriz Eh, Patricia Perdón, perdón Me bautizo La Comisión para la Paz Patricia Nunca fue dirigida A que se ejerciera justicia Fue formada Por el Presidente Valle Un gran aporte Del doctor Jorge Valle Para tratar de dar respuesta A la situación De los familiares detenidos Desaparecidos De que había pasado con ellos Pero no Para avanzar En la verdad Y en la justicia Sino para dar respuesta A una situación dramática Que tenía que ver con familiares Para Gandini Porque si no No reclugamos la historia Me dejás permitir Jorge Si no pobre Jorge No pobre Jorge Tampoco te voy a decir Pobre Jorge No, pobre Jorge No, pobre Jorge No, pobre Jorge Quería hablar Quería hablar Quería hablar Quería darle a la mano Cada uno tiene Tiene su papel En estos episodios A nosotros Nos llegó En términos generales Desde el Presidente De la República La orden Por decirlo así De ser transparentes En todo Por eso Javier García Da todo No hay por qué Separar una parte sí Otra parte no Dio todo Dio todo Lo que había Porque ese todo Todo lo que le llegó Se lo pidieron Familiares Que cuando se les entregó De Randonea Este es un relato Que hizo el Ministro Que lo volverá a hacer Seguramente en comisión El martes Bueno Agradeció Y pidió disculpas Porque no pensó Que se le iba a dar Todo Porque en el gobierno anterior Se le daban cuenta gotas No son No, no Eso no me lo dijo De Randonea Yo lo digo Ah, lo decís tú Lo digo yo Bárbaro Y lo digo yo Lo decís tú Que integraste en la fuerza política Que nunca hizo nada Para aclarar el tema No, no Porque acá No es el tema No somos nosotros No, no Con todo respeto Con todo respeto No es creíble No es creíble Que se diga Que no se conocía A mi juicio No es creíble Puede ser que se ocultó Eso Se hizo un esfuerzo Enorme Para obtener información Se removieron Toneladas de tierra En los cuarteles Se hicieron Todo tipo de Acciones Hasta de tipo legal Con la ley De caducidad Con los Con los juicios No es creíble Lo que vamos a terminar Averiguando Es si esto fue una omisión O una decisión política Eso es lo que vamos a terminar Averiguando Lo que vamos a averiguar Los uruguayos En algún momento Si fueron omisos Si fueron omisos Porque no leyeron Porque no creyeron Que allí hubiera información O si hay una decisión Política detrás De dar una cierta información Y otras no Las propias declaraciones Bueno, sabe que es muy apropiado Lo que dice Gandini En tanto Hay un pedido de desafuero Hecho por el fiscal Rodrigo Morosoli Por este otro Tribunal de Honor Realizado a José Nino Babaso en el año 2018 E informado recién Y dado a conocer Públicamente en el 2019 El Parlamento Específicamente La Cámara del Senado Tiene esta discusión Por delante Los blancos Pidieron aplazar Porque hay Hay pensamientos O Decisiones Que pueden Resultar Encontradas ¿No? El presidente Luis Lacalle Poules Pidió unidad ¿Usted qué piensa hacer? ¿Va a votar El desafuero De Guido Manini Ríos? Yo tengo primero El informe De mis tres Compañeros de partido Que están en la comisión De constitución Que analiza el tema Que desde el punto De vista jurídico No hay mérito suficiente Para el desafuero La solicitud fiscal No contiene elementos Que justifiquen Privar a un legislador De su representación parlamentaria Por un tiempo Que no sabemos cuánto va a ser No hay allí Bien Me dicen también Que en la noticia Que da Esos informes Llegan a Informar sobre Delitos Que ya Habían sido Procesados Por la justicia Y estaban Juzgados Eran cosas Juzgadas No habían delitos nuevos Estaban en los juzgados Correspondientes No habían delitos nuevos No sé Y además Que se habían informado La única cosa La única cosa que a mi juicio Pone un elemento nuevo Es que el propio Es que el propio Interesado Diga Yo quiero ir a la justicia Porque ahí aparece otro factor Más allá del mérito Aparece el honor Yo quiero ir a la justicia Para terminar con este asunto Una vez por todas Y demostrar que soy inocente Ah bueno Si usted quiere Y me lo pide Entonces Yo voy a levantar la mano Y lo voy a acompañar Ese es el matiz Hasta ahora Que tenemos Aparecen otros En estos días Por eso Aplazar fue inteligente Porque empezamos A considerar Otros elementos Y es que el Ex presidente de la república Que senador Que está ahí Que dijo que no lo quería votar Pero que lo va a votar Por disciplina partidaria Ahora nos avisa Que si le damos El desafuero Y resulta inocente No están los votos Para reinstalarlo En el senado Y pausa Andini Gracias Eso vamos a hablar Después de la pausa Vamos a seguir con esto Quisiera hablar después Primero Porque había una hipótesis Que planteó Un cheat Que yo quiero desarrollar Y después quiero hablar Del desafuero ¿Sobre qué tema? Déjame el título Sobre la operación Vendeme el próximo bloque Sobre la operación Sobre la operación De que aparecieron los cosas Exactamente Porque en realidad Vamos a los bifes Acá A los bifes Bayardi Dice que en realidad Esto Al frente se lo ocultaban Y ahora apareció el toque Esa es más o menos La posición Acá lo que dice Gandini Es Esto siempre estuvo El frente lo tapaba Vamos a saber por qué Las operaciones Se las habrán hecho Los familiares Y lo que digo yo Es Tengo una Que no admite polémica Yo también Tengo que ir a la pausa Tengo que ir a la pausa Por un tema legal Aparte La pasa usted Que es el senador Tengo una Que no admite polémica Se viene el Ciberfest A Mercado Libre Del 7 al 14 de septiembre Disfruta de Gustavo Un 60% de ahorro En cientos De productos Realmente espectacular Sergio Me ibas a decir algo Creo Si Te tengo que hablar Sobre laboratorios Avies Porque está presentando Su lanzamiento exclusivo Y único En Uruguay Es el colágeno Duo Avies Tipo 2 Es UCN No desnaturalizado Más L Carnitina Más Carnipur Una fórmula De laboratorios Avies Con el respaldo De Lonza Suiza Un doble aporte Que permite La reconstrucción La reconstrucción Articular Y la recuperación De la masa muscular Una sola toma al día Es suficiente En Uruguay Laboratorios Avies Produce medicamentos Naturales En su planta farmacéutica Con los mismos estándares Que los laboratorios Farmacéuticos Tradicionales Avies Natural Con calidad farmacéutica Presente en todas Las farmacias Del país Voy a hacer un anuncio Muy importante Aprovecho antes de ir a la pausa Hoy quiero felicitar A todos los que nunca Dejaron De moverse Así que bravo Para todos ellos A los que estudian Mientras hacen spinning Bravo para todos ellos A los que llegan del trabajo Y corren en el living De su casa Bravo para todos ellos Y muy especialmente Bravo A todos ustedes Que están entrenando Con la línea de equipos De fitness Bravo Mientras miran este programa Bravo Caminadores Bicicletas Bicicletas fijas Elípticas Y mucho más A un precio Que no te va a hacer transpirar Bravo Con el respaldo Que solo de celeste Te puede dar Quedan varias cosas Para el próximo bloque Lo del desafuero de Marini Que arrancamos acá Pero recién arrancamos Después lo de la operación La versión de Bayardi Que dice A nosotros nos estaban tapando Esto de alguna manera Lo estaban tapando La versión de Gandini Que dice Esto lo estaban tapando Para que no salte Andá a saber por qué Eso lo vamos a discutir después Y después para mí El tema más importante Que no lo podemos dejar afuera Que es el tema central Las declaraciones De este tipo Que dijo Que se torturaba Que se mataba gente Exacto Porque al final Estamos hablando Todo de esto Y acá hay un tipo Que dijo Que se torturaba gente Que hubo un segundo vuelo Que tiraban la gente Al agua Que por más que se sabía Otra cosa O se suponía No perdamos tampoco El foco de eso Todo esto vamos a hablar En el próximo bloque Pausa Y ya seguimos En Polémica del Mar En vivo En el 10 El canal uruguayo Los mejores frutos secos Y las mejores lentejas Porotos y garbanzos Son de la abundancia La abundancia Lo mejor de cada cosecha Acá estamos Jugando una conga Y mirando Polémica del bar Por siempre el corte Saludos a todos Os miro todos Los viernes Y todos los amigos Arriba Son Sol Con Luciano Miramos Polémica del bar Arriba Son Sol Arriba Son Sol Me grité mucho Son Sol Que me duele la cabeza Hola Polémica del bar Soy Mónica del Sauce Saludos a Patricia A todos Moura 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 En la humedad Moura Moura Cairo y yo Te recomendamos Cortifar Con solo apretar un botón Y sin trabajo de albañilería Tu cortina sube y baja Automáticamente Y vos Descansas Cortifar 0800 2678 Hola Polémica del bar Nos estamos mirando Desde el paso de los toros Piñe ¿Cómo estás Piñe y todos ahí? ¿Cómo están? Siempre los miramos Besito para todos los que nos conocen Besito A la abuela Nelly Chao abuela Bus pone el corazón Ornex pone el resto Y siempre al mejor precio Ornex Cada día cocinando juntos Bien, seguimos amigos Pasan dos minutos De las diez de la noche Me corregía bien Gandi Miquel Segundo vuelo Que hacía referencia Para vender este bloque No tiraban gente al agua Eso no lo podía Era en Argentina Eso en Argentina Lo traían a Uruguay Bien, para nosotros Que nos gusta picar De un tema Miren, hoy Schneck Nos mandó una picada Espectacular con jamón Es que ya estaban picoteando Todos como locos Espectacular con jamón Longaniza, mortadela Y pildoritas Qué bueno sumar A la picada de siempre Las clásicas pildoritas De la marca Número uno Porque si hay algo Que no es polémica Es la calidad De todos los productos De Schneck Schneck Es bien nuestro Y ahora tengo el auto Me llevé el otro día De vuelta Este es el de aloe Este es el de aloe Hoy más que nunca Hoy más que nunca Debemos mantener La distancia recomendada Usar tapabocas Y el alcohol en gel Y así Le demostramos al mundo Nuestra garra Ese compromiso Es el que tiene Rush Rush con todos los uruguayos Jugarte donde estés Sus diferentes presentaciones Te acompañan A lo largo del día Desde versiones líquidas A gel clásico Aloe y lavanda Pedieron farmacias Supermercados Y autoservicios De todo el país Rush Al cuidado De la salud De todos los uruguayos Y están buenísimos Ahora sí Están buenos ¿Viste el olorcito? Es espectacular Es espectacular Yo tengo el agua Yo tengo en casa Y además ahora Hay que cuidar Que hay algunos rebrotes Hay que cuidarse Más que nunca con Rush El que tiene aloe Además te cuida la piel No te reseca la piel Cuando lo estás usando Pero bien Mis niñas tienen uno Cada uno uso mochila De estos chiquitos ¿Cómo? Perdón? Mis niñas tienen uno Cada uno uso mochila De estos chiquitos Para el colegio Muy bien Muy buena tía Bueno llegó el momento Ahora sí Capaz que venían tranquilos Bayardi Venía tranquilo Gandini Pero ahora sí Llegó el momento Del periodista Incisivo Ahora se pica en serio Ahora es de verdad Ahora sí va a fondo Pastichotti Bienvenido ¿Cómo anda? Muy buenas noches Muy buenas noches Para todos nuevamente Aquí vamos a proceder Con el cuestionario Incisivo A los invitados Gracias a la escenografía De atrás Para ponerle un poco De color A la nota Que viene ahora Antes de comenzar Le quiero preguntar A los invitados Para hacer esta nota Más distendida Si los puedo tutear Gandini ¿Lo pueden tutear? Por favor ¿Eh? Con gusto Pastichotti ¿Qué dice? Bayardi Los dos dicen que sí Yo prefiero que no Perfecto Para que haya una distancia Entre el entrevistado Y el entrevistado Bueno yo no sé Para qué le pregunto Vamos a comenzar Dale Vamos a comenzar Si me permitís Comienzo con el senador De la república Por el partido nacional Señor Jorge Gandini Asteciano Para quien pido Un fuerte Pero muy fuerte Aplauso Gandini Gandini se le ríe en la cara Antes de que le empiece A preguntar Me preparo Me preparo Senador Como conozco Sus preferencias deportivas Y carnavaleras Por eso le quiero hacer La siguiente pregunta ¿Qué me sorprendería más? A Ver a Sonzol Con la camiseta de Aguada B Ver al Piñe Con la camiseta de Peñarol Bueno ¿Qué pasó? O C ¿Qué pasó? O C Ver a Puglia Saliendo en los Diablos Verdes La verdad La verdad La C La de Puglia La de Puglia Ver Puglia Verlo salir De la Federación del Vidrio Del Sindicato del Vidrio Del Sindicato del Vidrio Ahí en La Teja Porque esa es mi murga Te aclaro Que conoces bien Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Yo soy un estudioso No como los que están ahí Yo soy un estudioso De los invitados Perdón Así que gracias Por destacarlo Y diferenciarme De Patricia Y de los demás Sabía Sabía que era gran hincha De los Diablos Verdes Yo soy yo Y es curioso también ¿No? De los Diablos La Mura Vincular al Partido Comunista Pero bueno La cervecita me tomaba ahí Con Antonio Iglesias Antonio Iglesias Bien Eso bueno Con Antonio Iglesias Adelante Adelante Vamos ahora el turno Para el ex ministro De Defensa Nacional El dirigente Frente Artista Y doctor en Medicina José Arturo Bayardi Lozano Para quien pido Un fuerte Un fuerte aplauso Adelante Que presentación Ojalá tuvieran uno Que lo presente Bueno ¿Cuál cree Que es la mejor señal? ¿Qué pregunta? Escuchá Patricia Y Lucich ¿Cuál cree Que es la mejor señal Del gobierno En materia de defensa? A El aumento A los funcionarios De las fuerzas armadas Previsto en el presupuesto B El anuncio De la renovación De la flota De patrullaje De la armada O C La reunión Del presidente Con el mayor Exponente De la defensa Diego Godin Qué buena pregunta Esa pulia no la hace ¿Cuál es La mayor? A ver ¿Cuál es La cápita De la pregunta? La mayor La de La mejor La de Diego Godin No, no, no ¿Cuál es la mejor señal Del gobierno En materia de defensa? Ahí va El aumento Para la defensa La segunda La segunda no me acuerdo Y la tercera La reunión De Godin Con el presidente En realidad Pati Chotti Le podría decir Que es la de Godin La de Godin Claro Qué mejor Para armar una buena defensa Que reunirse con el capitán Sigue a Pati Chotti Excelente Además Piensa en la respuesta Porque esto por supuesto Va a tener repercusión En todos los medios Es el turno del senador De la república Por el partido nacional Jorge Gandini Asteciano Para quien pido Un Muy Mientras toma agua Fuerte 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 Un aplauso Si tenemos que aplaudir Cada vez que le pregunta A cada uno de los invitados Estamos a estar a las 2 de la mañana Nunca me aplaudí Bueno Son solo 14 preguntas Bueno Perfecto Adelante Siga ¿Cuál considera Vamos ahora con el senador ¿Cuál considera usted Que fue la conversación Más productiva Que mantuvo El presidente La calle Pong En lo que va de su mandato A La conversación Del mes de marzo Con Donald Trump B El contacto telefónico De esta semana Con Angela Merkel O C La reunión Que mantuvo El mes pasado Con Julio Ríos Se reunió con Ríos Sí Se reunió con Ríos Puglia me pregunta ¿Se reunió con Ríos? Estoy tentado A decir Que la La que estuvo Con Julio Ríos Estoy tentado Fuerte Porque no conozco Fue tan secreta Que no conozco De que hablaron Por eso tengo Alguna limitación ¿Ríos? Bueno La de Julio Ríos 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 ¿Qué título? ¿Qué título? ¿Qué dices? ¿Se la va para adelante el sol? Para vos Carmen Para vos Siga No te acuerdas No te acuerdas Señor Estaba pensando Con el otro Ex ministro De defensa nacional Dirigente Frente a Prista Y doctor en medicina No sé si lo dije José Arturo Bayani Lozano Para quien pido Y que se escuche Un fuerte En todo el Uruguay Un fuerte aplauso Esta es la última Doctor ¿Qué considera? No me No me corte Puglia Es mi momento Por favor En ningún momento Pretendo eso Gracias ¿Qué considera Más probable? A Que salga la vacuna Contra el coronavirus Antes de fin de año B Que Luis Suárez Venga a jugar A nacional O C Que aparezca Algún comprador Del avión presidencial Esa es la más probable Que aparezca La última Que aparezca Un comprador Para el avión presidencial Fuerte 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 Qué buenas preguntas Gracias Queridos compañeros Los quiero mucho Y por supuesto Gracias a los invitados En un ratito Volvemos Con 14 preguntas más Siga disfrutando Siga disfrutando De Salinas Que por lo que veo Está precioso Esas son las chozas Sí Las chozas de Salinas Que están sobre el agua Ahí salen unos bagres Espectaculares Barrio Amarillo Con la seta Que te pican Y te clavan La seta Adelante ustedes Desde el estudio Gracias Les quiero decir una cosa En Sodimac Extendieron las oportunidades Y siguen tirando La casa por la ventana Hasta un 40% off Con un 10% de ahorro adicional Con la tarjeta BBVA Sodimac En varias categorías Pedí por la web Con envío gratis Para compras mayores A 5 mil pesos No te lo podés perder Sodimac Todo para construir Remodelar Y decorar Tu casa Ahí estamos viendo Acuna de las ofertas Que tienes hoy Realmente espectaculares Les quiero empezar Recuerden que empezó La UEFA UEFA Nations Nation 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 League Escucha al director Reírse El director de cámara Reírse Nation League Empezó la UEFA Nation League Y con DirecTV Disfrutás De una cobertura completa Con más de 25 partidos En exclusiva Quiere decir que estos partidos Solo los podés ver Por DirecTV Mañana te pierdas Holanda vs Italia Solo por DirecTV Sport Suscribite a DirecTV Al 0800 1826 Y disfrutás Un 35% de descuento Pagando con Visa Y la app De DirecTV Go gratis DirecTV Verlo Es vivirlo Bueno quedaron varios temas Incluso me dijeron Me pasaron el dato Que siguieron charlando En la pausa Que el ping pong Fue la cocóa Fuera de cámara La cocóa no La charla La conversa Acá Yo le decía Vamos a los bifes Acá por un lado Me parece que lo que dice Bayardi es A nosotros estos Nos los estaban ocultando Y la pregunta es ¿Por qué? Y lo que dice Gandini Estos del frente Los estaban ocultando Y la pregunta es ¿Por qué? Así que no sé Que arranca quien quiera Piedra, papel o tijera Hacemos ahora Imaginate Gandini y Bayardi Cuando piedra, papel o tijera Sería histórico Bayardi No tengo problema Sentar la hipótesis De que en realidad Estuvimos ocultando algo Es lesivo En primer lugar Estamos hablando Del proceso de 2006 ¿No? Sí, sí ¿Está bien? Es lesivo A la A la doctora Susana Berruti En primer lugar ¿Está bien? En primerísimo lugar Y es lesivo La historia de lo que ha pasado En este país ¿No? Porque yo digo A partir de la llegada Del frente amplio del gobierno Se ingresó a los cuarteles A buscar compañeros Y se encontraron Cinco compañeros Se sacó de la ley De caducidad De la pretensión punitiva Del Estado Cantidad de casos Que terminaron Siendo progresados Se ingresó a los archivos La propia doctora Berruti Ingresó a archivos Que estaban en una unidad Del ejército Se hicieron digitalizar Y yo como ministro Los abrí Al archivo general De la nación Para que se pueda investigar Se impulsó la ley De acceso a la información Pública Porque ojo Que sin la ley De acceso a la información Pública En realidad Era difícil Acceder a la información Que se pretendía Se colaboró Con la justicia En las causas penales Se reintegró Por ley La potestad De la pretensión Punitiva de Estado Se creó La fiscalía Especializada En delitos De la humanidad Se creó La institución Nacional De derechos humanos Se autorizó El ingreso De archivos A las fuerzas armadas Y equipos De investigación Ya en las unidades No solo En el casco central Se creó La secretaría De derechos humanos Y cuando existieron Condenas firmes Se llevó adelante Los tribunales de honor Por lo cual Este es el contexto Que Este Se ha pretendido Insinuar Que hubo Por parte Del frente amplio El tema Del ocultamiento Y yo creo Que no se condice Con la evolución De los hechos Llevados adelante Por el frente amplio Hasta el momento Y muchísimo menos Con el papel jugado Por la doctora Asusana Berruti Bien Esto es Para dejarlo claro En contexto Por lo cual No me resulta admisible El tema De que se pueda estar Generando la hipótesis De que el frente Lo estaba ocultando Y no lo quería sacar Después hablaremos En todo caso De por qué aparece ahora Perfecto Vamos con Gandini Vamos y vamos En todo caso Lo que también está claro Desde nuestro punto de vista Es que no hay Ninguna operación política Familiares Hizo un pedido El pedido Se respondió En tiempo y forma Se entregó Absolutamente todo Familiares Con ese Con esa información Fue a ver A la vicepresidenta De la república Que es la presidenta De la asamblea general Y Beatriz Argimon Le dio estado parlamentario Por eso estamos discutiendo Esto ahora Y lo vamos a seguir discutiendo Porque ingresó Al parlamento Un día después Que los familiares Recibieron esa información El ministro de defensa Entregó todo también A fiscalía Para que siga el curso Que eventualmente Tiene que seguir Si hay responsabilidades penales En omisión En acción O en decisiones Y será la fiscalía La que eso lo establezca El parlamento Hoy tiene en la comisión De derechos humanos Todo este material Concurrirá este martes El ministro de defensa Que va a ser Quien primero concurra Serán invitados Otros Que haya que investigar ¿Es que Bayardi Cree que al partido nacional La encontró seguida? Me explico la pregunta Porque es un poco La que queda ahí Boyando siempre No sé quien quiere arrancar Porque me quedaba La segunda parte Perdón No me cierra Han dispuesto una cantidad De recursos humanos Económicos Y energías En ese sentido Uno no puede creer Y estaban aquí guardadas Y no les puede creer ¿Y cuáles son tus hipótesis? Y yo vuelvo a decir No voy a adjudicar intenciones Se ha hablado Un pacto de silencio Yo no quiero empezar A hablar de pactos Porque hay uno Que es el original En el que sobrevolaba Y subyacía Un intercambio Entre militares Y los que estuvieron En el pacto Nosotros no estuvimos ¿Qué pacto? Entre El pacto del club naval Entre que Hay salida Pero no hay castigo Porque si no Nadie da nada Ya pasó Esa dicotomía Entre justicia y verdad Buscar la verdad Si no se asegura La impunidad Es muy difícil Y ya pasó Empezó a aparecer la verdad Y se juzgó A quienes la dieron Y desapareció La verdad Desaparecieron Las confesiones Hay un pretil Muy fino Y hay muchos datos De acuerdos También los hubo Y son bastante claros Entre quien fue Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro En coincidencias Reiteradas Incluso en el caso Vázquez En el caso Gilberto Vázquez Entre el ministro de Defensa Algunos de sus colaboradores Y Algunos de los Represores Lo que vos decís Que quedó sobrevolando Del pacto del club naval Ahí una deuda Por eso Una deuda Yo creo que el tipo de salida Condicionó mucho Las cosas que estamos viendo hoy Bayardi ¿Por qué creemos Que apareció ahora? Si hubiera habido un pacto Ahí en realidad No lo cumplimos Porque vuelvo a repetir Todos los procesamientos Y todas las condenas Se hicieron cuando llegamos Al gobierno Punto primer No sé si no lo cumplieron Porque en definitiva Parte de la verdad Recién se destapa ahora Así que en definitiva Se estuvo de alguna forma Zigzagueando Se trabajó de una forma Maravillosa En función De los derechos humanos Pero en ese delicado equilibrio Entre sensibilidad E inteligencia Política Y verdad Hay cosas que se ocultaron Y ahora Por generación espontánea Boom Saltaron Eso es un error Sergio Voy a explicar por qué Es un error Porque en realidad Siempre se colaboró ¿Está bien? Con la justicia Estoy hablando del periodo Que yo tuve responsabilidades ¿De acuerdo? Siempre se colaboró Con la justicia Y recibí en lo personal ¿Está bien? No solo El Reconocimiento De que se había colaborado Por parte de la fiscalía En aquella época Sino también Por parte de un juez Que fue el que terminó Procesando El tema de los De los De los Veintiocho Del segundo vuelo Y de los desaparecidos De los veintiocho desaparecidos O sea que En realidad Siempre se colaboró E incluso Con el archivo De la doctora Barruti Que ya no había que pedir Tanta información Se pedía información A la fuerza Pero con el archivo De la doctora Barruti Siempre que los juzgados Pidieron información La gente que trabajaba Manejando los archivos La puso a disposición De el poder judicial Y se terminó Procesando Está bien A este Violador De salud De los humanos Entonces Yo digo Es raro Porque Augusto Gregory Que como yo lo cité Era el asesor De inteligencia En tiempos en que usted Estaba como subsecretario De defensa En un libro Que fue recientemente Publicado Dice que usted Trancó bastante las cosas Después de que Barruti Yo he oído Patricia Lo he contestado Recientemente Y lo he contestado A ver En el observador Que tuvo la deferencia Ética De cuando había tenido Esa información Llamarme Los archivos De la doctora Barruti ¿Está bien? Quien los abrió A la opinión pública Fui yo A través de meterlo En el Ministerio De Educación y Cultura Cuando Dos días antes De irme En el año 2009 Porque había elecciones No sabía Lo que podía pasar En las elecciones de octubre Si seguía el Frente Amplio O no seguía el Frente Amplio Y dejarlos en el Ministerio de Defensa Era para que se extraviaran Como muchas veces Se han extraviado Muchos expedientes Y yo lo pasé Para que todos los investigadores Que tuvieran adiós a eso Pudieran llegar O sea que Y podríamos hablar De otra cosa O sea que Grigori miente A su entender ¿Falta la verdad? Esa es la lectura Que hace Grigori ¿Está bien? Pero ¿Falta la verdad de Grigori? Trabajó con la doctora Barruti No trabajó conmigo No Perdón Trabajó con Pero perdón ¿No era el asesor de inteligencia? Trabajó con la doctora Barruti Y cuando yo asumí No siguió conmigo Podemos haber tenido diferencias Esta valoración De la lectura Que él hace No se condice Con los hechos Ahora me queda Me queda la otra pata ¿Por qué? Pues así como le pregunté A él ¿Por qué piensa Que podía ocultar El Frente Amplio? ¿Por qué pensamos Que saltó ahora? Bueno Porque yo he dicho Ya que creo Que es una operación ¿En qué sentido Es una operación? Es una operación Que hoy No sé si escuchamos Los noticieros De este canal Subrayado Sí, sí, sí Pero lo escuché Hoy El propio General Manini En Cerro Largo Hoy Senador Manini ¿No? Pero el General Manini En Cerro Largo En realidad Terminó Agarrando el argumento De por qué Si esto sucedió En el año 2006 Es igual A lo que sucedió Ahora Va a haber responsabilidades ¿Está bien? Entonces Yo lo que digo Parto la base Lo vuelvo a repetir Que el Senador García El hoy Ministro García No conocía Los expedientes Que hay en la Secretaría de Defensa ¿No? Y he dicho Que no le fue pedido esto Del expediente del año 2006 No es lo que dice Familiares Es lo que Yo tengo escrito En los pedidos Que se hicieron ¿Está bien? Y si queremos Vamos No con cámaras No con cámaras No con cámaras No tenga ningún problema Yo las cosas Que discuto con familiares Son mías Como las que discuto Cuando se mantiene reserva Lo que digo Es que acá Cuando se fue a contestar La cantidad De lo que se había pedido Se entrega esto ¿Está bien? Como una llave Que había mantenido reservado ¿Para qué? Para que en realidad A la hora de tener Que discutir El desafuero Exista el argumento Que hoy expuso El General Manini Que es Ahora venimos a buscar Responsabilidades acá Cuando esto también pasó Hace 14 años Y arriba Ustedes lo conocían ¿Quién es El responsable de esa operación? Yo creo que son militares Y lo voy a tratar De contestar por aproximación Porque si tuviera nombre También lo diría No creo que haya sido El comandante jefe De la época ¿Está bien? O sea, Carlos Díaz Carlos Díaz No creo que hayan sido Los miembros Del Tribunal de Honor De primera instancia Y del Tribunal de Alzada Del año 2006 Del año 2006 ¿Está bien? Me temo Que haya sido Algún militar Que tuvo acceso A esto Del grado de Teniente Coronel Por asistente De alguno de los tribunales ¿Usted dice Que fue una operación militar Que ante el hecho De que Manini Está por ser eventualmente juzgado Militar Hoy no en actividad No, no, no Militar retirado No, no, no No en actividad No en actividad Porque creo que Los que está en actividad Hoy Me animaría a decir Que más del 90% Una operación De un militar retirado Que ante la eventualidad De que Manini Vaya a ser juzgado Hace surgir Hace aparecer Las actas De Gilberto Vásquez Que pidieron los familiares O sea que pidieron los familiares Que los familiares Son parte de la operación Ya lo he contestado Si no lo hubieran pedido Ya lo he contestado Jorge A ver Cuando venían los familiares En el periodo mío No necesitaban pedir nada Por la ley de acceso A la información Lo pedían por nota Ni invocaban La ley de acceso A la información Y yo se la daba ¿Está bien? No según familiares No es lo que dice No según familiares Nilo Patiño Integrante de familiares Le dijo Si Bayardi hubiera entregado Las actas en mayo de 2019 Lo reitero Por si alguien no lo escuchó Cuando se las pedimos No hubiera habido operación Yo tengo acta De lo que le entregó El ministerio A familiares De todo lo concerniente A tribunales de honor Por violaciones A los derechos humanos Esta acta Del tribunal de 2006 No se pidió Recién se pidió Ampliación Después que le entregaron Sin pedirla Y se pidió Entonces familiares Está faltando la verdad O también tienen Una diferencia De interpretación Igual que con Augusto Gregorio Estoy leyendo los documentos Estoy leyendo los documentos Tanto que se me presentaron A mí Como los que se presentaron Al actual ministerio Que los tengo acá O sea Lo estoy diciendo En función de leer Lo que se presentó Una pregunta Pero exonero A los familiares De haber estado Adentro de esto A ver si explico Pero fueron ellos Los que detonan El proceso Que se supone Fue una operación No, no, no No lo detonan En realidad Recibió esta información Hicieron lo que tienen que hacer El 17 de junio Piden Lo que hoy están de base Se les dio esto ¿Está bien? Y hicieron lo que tienen que hacer Ahora una pregunta Cuando hay tribunales De honor militar Hay actas Siempre Siempre ¿No hay más? ¿No hay otros tribunales De honor militar? Porque digo Toda la parte legal Que es realmente Muy intrincada A mí Yo la voy siguiendo Y trato de entender Pero Toda la lista Que usted ha hecho De los esfuerzos Que ha hecho El Frente Amplio En aras De Que se esclarezca La verdad Y que haya justicia Y toda la institucionalidad Y todos los esfuerzos No hay gente No hay gente Más allá de la justicia Que vaya a ver Las actas Gente del gobierno Que vaya a ver Las actas De tribunales de honor Y las vaya leyendo Despacito Semana por semana ¿De qué tribunales de honor? De todos De todos No En realidad Los tribunales de honor Que están abiertos Y se pueden dar ¿Está bien? En primera instancia Son aquellos Que Determinan Temas Vinculados A violaciones A los derechos humanos Porque hoy todavía Hoy no Hoy cambió Pero en el 2006 Todavía Las actas Actuaciones Del tribunal de honor Eran reservadas ¿Está bien? Por decreto ¿Cuándo se abrió La reserva? Se rompe En relación Al tema De las violaciones A los derechos humanos Cuando el Frente Amplio Genera la ley De acceso A la información pública Porque la ley De acceso A la información pública Tiene un artículo Que es el artículo 12 Que dice Que no se puede Decretar Secreto Ni reservado Nada que tenga Al otro día De la ley No arranca El Frente Amplio Yo también podría decir Partido Nacional Porque si toda la sociedad Igual ya está Con ganas de saber Qué pasó Con los desaparecidos Todos A leer La nota Pero al día siguiente ¿Cuándo se aprobó La ley? ¿Cuándo se aprobó Y al día siguiente Todos a leer Las actas De los tribunales Pero las actas Eran reservadas Para el público Pero no para La jerarquía política Que diría No, no, no No, no, no No Aprobada la ley Tenés acceso a las actas Pero Pero ellos ya las tenían En el 2006 Pero cuando ingresamos En la democracia Volvimos a la democracia Las fuerzas armadas Quedaron sujetas Al estado de derecho Y el estado de derecho Las autoridades Son políticas Así que el acceso A las actas De los tribunales de honor Las tenía Podía tener El presidente de la república El ministro El subsecretario Porque estaban Las fuerzas armadas Subordinadas Al poder político ¿De qué estamos hablando? Si estamos en democracia Pasamos de una sociedad De hecho A una sociedad de derecho Una vez que empezó La democracia Es decir Ellos no llegaron El primer día Después de la dictadura Llegaron en el 2005 Entonces directamente En el 2004 Entonces ya estábamos En democracia Las fuerzas armadas Tenían que responder Al poder político Ese secretismo De que De secretito De allá ¿De dónde? Si los que gobernaban Es el poder político Y no los militares Esa es la teoría Sergio yo la comparto Pero es así Esa es la teoría Yo creo que En realidad No está en cuestión Que en una sociedad democrática La subordinación Del poder militar Debe estar en el marco De la constitución Y de la ley Subordinada Al poder político Pero no Empiezan las cosas El primero de marzo ¿No? Recordemos Nosotros tenemos Edad para recordarlo Sí Patricia menos ¿Está bien? Que en el año 92-93 Hubo una operación Brutal ¿No? Que tuvo que ver Con el tema De el asesinato Acá De Eugenio Berrío ¿No? No quiere decir Que no mereciera morir Eugenio Berrío O sea claro Pero en realidad Se le pegaron Cuatro balazos ¿Está bien? Y si habrá Habido una operación Que el ministro De la época De relaciones exteriores Apareció en la cámara Porque los jóvenes No lo saben Apareció en la cámara En que decía No Eugenio Berrío Ya se fue Está en Milán Acá lo tengo En una foto Los jóvenes Pueden saberlo Porque pueden haber leído Está bien Pero Disculpe Pero usted lo que está diciendo Es que usted Ha estado sujeto A un cierto condicionamiento Y en realidad No es cierto condicionamiento Que es el mismo argumento De la ley de caucidad Del voto amarillo De Wilson Ferreira No es cierto condicionamiento Porque yo creo que En realidad Hoy este está En una situación distinta Lo vamos a ver Lo vamos a ver Cuando leamos ¿Está bien? A partir de la discusión Del desafuero Lo que fueron las comparecencias En la fiscalía De todos los que pasaron por ahí Incluidos los oficiales Generales Que brindaron Este Ahí Su testimonio ¿Está bien? Y que podría adelantar No más Que los tres Que brindaron su testimonio Ahí Y fueron parte Del Tribunal de Honor Insistieron en reiteración real Ante su comandante Que había que dar cuenta A la justicia De lo que estaba Ah, pero esto es Daño 2018 Sí, por eso No, estoy cambiando Estoy contestando La pregunta de Lucic Patricia Estoy contestando La pregunta de Lucic Lo que yo digo Es que En realidad Se van haciendo cambios ¿No? Que no se pasa De la noche a la mañana El primero de marzo Del 85 No es que aparecimos En democracia Y todos se subordinaron ¿Está bien? Entonces yo creo Que hay una lógica Que es la lógica Que primó En el año 2006 Y que primó También en esta oportunidad Por parte del comandante Que era ocultar ¿Está bien? El tema de las declaraciones Que exponían A que Lo que pasó En la época De la dictadura Fue algo institucional No individual Usted hizo un listado Con todas las cosas Que a partir del año 2005 Cuando se unió El Frente Amplio Se empezaron a azar En materia de Búsqueda de guardia y justicia Y también de La búsqueda de detenidos Desaparecidos Pero también hay Algunos puntos Que usted omite Y me parece Que también Hacen al redato Y es que Por ejemplo Hubo cosas Que no se hicieron O no se hicieron O no se mantuvieron Con el ímpetu Que tuvieron A partir del 2005 Creo que No le cabe a nadie La duda Que a partir de Una cosa fue La primera administración De Vázquez Otra fue Que fue la que estaba respondiendo Otra fue La del gobierno De José Mujica Y este tercer mandato Del Frente Segundo de Vázquez De acuerdo Y lo cierto es que Por ejemplo En materia presupuestal Bueno No se dio Todo lo que se podía dar Para que se concretara Esto lo ha dicho Familiares En más de una ocasión En materia presupuestal Para la investigación Para la investigación En segundo lugar El grupo que se crea En este segundo mandato De Vázquez El de verdad y justicia El grupo por verdad y justicia Prácticamente no actuó No tuvo forma Fue una cosa Que se hizo así Como de forma nominativa Pero Fue Nada La nada misma Pero además También me parece Que es válido recordar Lo que vivieron En su momento Quienes estuvieron Al frente de las investigaciones Arqueológicas Como el grupo De López Mas Y de Facultad de Humanidades Que se le robaron Informaciones Se le entró A la casa de López Mas A veces la gente Me parece que se olvida Pero bueno recordarlo Se ingresó Y se robaron Archivos de la facultad Y el ministerio De Eduardo El ministro Eduardo Bonomi No hizo nada Digamos Por esa búsqueda ¿Qué quiere que le conteste? No sé ¿Qué le pareció? ¿Qué evaluación hace ahora? No, creo que se avanzó Mucho, mucho, mucho En el primer gobierno En el que se está cuestionando Que esta data Se ocultó ¿Está bien? Mucho, mucho Y que después Yo no digo que se ocultó Yo le digo Lo que digo Se está cuestionando No lo dijo que le conté Pero se está ocultando Lo que se cuestiona Es que no lo hayan leído Está, está, está Pero A ver Usted me ha dicho eso Reconozco que usted ha dicho eso Pero el imaginario Lo que se ha planteado Está insinuando Que se ocultó ¿Está bien? Entonces yo creo que sí Que efectivamente Se ha ido a marchas Y retrocesos Puedo no compartir La denunciación que usted hizo Respecto a aportes Que se hicieron Para el trabajo De excavación Y de investigación Porque creo que los grupos El grupo de investigadores Está bien Que estuvo trabajando En la secretaría Integrado Por historiadores Y por gente De la universidad Vinculada a la robra Se le acaba de acabar El contrato Y no se le va a extender Ese fue un convenio Que se mantuvo hasta ahora En la investigación Se acaba de hacer La denuncia Ahora que no se va a mantener Y todo lo que se necesitó Para infraestructura Para seguir buscando Los restos De los compatriotas Detenidos desaparecidos Se aportó Y aparecieron En algún momento Algunos Y hoy supongo Que se va a seguir Esto tengo la información De que se va a seguir Este Haciendo Las excavaciones En el batallón 13 Eso tengo Y en el 14 también Y veremos Si habrá presupuesto Porque hoy Eso está todo En la esfera De la institución nacional De derechos humanos Que es el parlamento El que lo tendrá que dar Jorge De todo lo que Se fue un ping pong De preguntas y respuestas Calculo que te quedó algo ¿O no? Una enorme confusión Es una cosa Tan blanca y negro Tan sencilla Es tan difícil Explicar Que no es como Todos los datos Indican que fue Que entramos Hasta con berríos Yo creo que No, estamos con Una operación La lógica La lógica Indica Que Por omisión O por decisión Política Recién venimos A conocer Los contenidos De las confesiones De Gavazo En un ámbito militar Del que se dio cuenta A la autoridad Política y civil 14 años después Que los datos Estaban En las oficinas Del ministerio Donde está La autoridad política Y yo no sé Si hubo una operación Militar o no Si siguen habiendo Operaciones de militares Retirados Sobre las decisiones De los mandos actuales Y encima de los políticos Me tendría que preocupar mucho No me parece Espero que se preocupe Y no me parece Porque además Todo esto se inicia Con un pedido De los familiares Que hicieron En gobiernos anteriores Y no tuvieron respuestas Y lo obtuvieron en este ¿Dónde está la operación ahí? O sea Van y piden En plazo legal Se les entrega Todo No una parte El todo Estaba allí A mano Se les entrega todo Lo miran Lo analizan Piden ampliación Y van a ver A Beatriz Argimón Le plantean el tema Y Beatriz Argimón Le da inmediato Traslado a la Comisión De Derechos Humanos Dándole traslado parlamentario Donde colgamos Todo en la web Y ya resolvimos Que vamos a Estamos pidiendo Todas las actas De todos los tribunales De honor Y todos los documentos Anexos Y ya hemos resuelto Que lo vamos a poner En la web Para que todo el mundo Lo conozca Transparencia Es lo primero Para que podamos Conocer la verdad Yo no veo El operativo ¿Qué quiere que le diga? Dos preguntas cortitas Pará, pará José Bien cortita Arriba ¿Usted reconoce Más allá de cómo Aparecieron las actas O no? La actitud del gobierno De cómo procedió Con estas actas Y demás Sí, sí Que ya ha dado cuenta De las actas Una vez obtenida Y que se dé difusión No tengo ninguna duda La cortita para Gandini ¿Reconoce todos Los avances En la búsqueda De desaparecidos Y demás Durante este gobierno Del Frente Amplio Que enumeraba recién Bayardi? Yo creo que Desde 2005 en adelante Hubo cambios En ese sentido Accedimos a mayor Información Podíamos haber accedido Más Pero se tomó un camino Y me parece que Toda la información Que hubo Una buena parte Se hizo conocer Y otra no Otra todavía está oculta Muy bien Pero está Terminamos Mirá Dése la mano Y cerramos el programa Y estamos todos No, no Pero hay un tema Importantísimo Porque todo esto Se da en el marco Del pedido de desafuero De Rodrigo Corazoli A eso quería ir Que te quedaste picando Adelante Me voy a comer Metas un jamoncito Bueno Está buenísimo Aprovechá Aprovechá Están todos comiendo Y yo te iba a caer Estaba relojando el jamoncito Como loco Arriba No, y tiene que ver Con este pedido de desafuero Que como decíamos Se empieza a estudiar En la Cámara del Senado Se requieren Determinada cantidad De votos Para efectivamente Bueno Que se concrete Y pueda ir a la justicia Recordemos Manini Ríos Durante la campaña Del año pasado Le prometió a la gente A sus votantes A quienes en todo caso Lo iban a votar De que él estaba dispuesto A ir a la justicia A declarar Por esta situación Que es el Tribunal de Honor Del año En campaña esto ¿No? En campaña En el Tribunal de Honor Porque claro Recordemos que a Manini Ríos Rodrigo Morosoli Le pide El año pasado El fiscal Rodrigo Morosoli Le pide El desafuero Una vez que ya está Votado Electo Senador Por su actuación En tiempos De que él era Comandante jefe del ejército Y el Tribunal de Honor Del año 2018 A José Nino Gavazo En el cual José Nino Gavazo Reconoce Haber participado Del asesinato Y haber tirado el cuerpo Del ex militante Tupo Amaro Roberto Gomenzoro En el 72 ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno Este Tribunal de Honor Del año 2018 Los tres integrantes Militares Del tribunal Le advierten A Manini Que Gavazo Estaba haciendo Estas declaraciones En el marco De De ese tribunal De ese tribunal De honor Manini ¿Qué es lo que dice? Porque ellos tienen que parar El tribunal Y le tienen que avisar Al comandante en jefe Manini da la orden De que se siga Porque esto era una dilatoria Que estaba haciendo Gavazo En ese tribunal Para dilatar la cosa Entonces Para que no los complicara Manini da la orden De seguir ¿Qué quiere decir esto? Que no se detiene En ese tema Que no se detiene Para reportar a la justicia Digamos Sigamos con lo nuestro Manini decide Por sí y ante sí Y sin consultar Al ministerio de defensa O sin consultar A ninguna autoridad civil El hecho De estas declaraciones ¿Qué hacer Ante estas declaraciones? Él decide Y dice No, no Sigan, sigan Porque esto Lo que está diciendo Nino Gavazo Ahora Es porque nos quiere complicar Entonces ¿Qué es lo que pasa De este primer tribunal De honor? Pasa al segundo tribunal Que es el tribunal De alzada También hacen La misma advertencia Bueno, la cuestión Es que Entre una cosa y la otra Esto se dilata Prácticamente un año Hasta que Llegamos a comienzos De 2019 ¿Qué es lo que ocurre En el 2019? El comandante Jefe del ejército Manini Ríos Le lleva Le presenta Todo el expediente De esos tribunales Del 2018 A el poder ejecutivo Al ministro de defensa El ministro de defensa De aquel momento Jorge Menéndez Se lo presenta A presidencia De la república A presidencia De la república Termina homologando Lo que eran Esas actas Del tribunal De honor Del año 2018 Bueno Ante toda esta situación El fiscal Rodrigo Morosoli Entiende que Le cabe Una responsabilidad Penal A Manini Ríos Entonces pide Que bueno Como dado que Fue electo Senador de la república Le tienen que Votar el desafuero Eso es Un resumen Un resumen A grandes líneas De que es lo ocurrido Y acá estamos En este Vericueto Un comentario Pati De breve La de la dilatoria A mi juicio No es un tema menor Porque la interna militar Ha estado bastante Conmovida por un hecho Y es que estuvo preso No sé cuánto Se ve una persona inocente ¿Verdad? Sí, estás hablando Del caso Gómez Claro Para mí es un tema Que ha quedado un poco Soblayado Para mí no hay que Soblayarlo Porque es Un argumento A nivel militar Importante O sea Y parte de la crítica Que hace Manini A la justicia Porque la verdad Es que hubo Un procedimiento Absolutamente fallido Pero Manini En su calidad De comandante en jefe No tenía que criticar O sea No tenía que evaluar A la justicia Lo que tenía que hacer La reportar Y no lo recordó En tiempo y forma Yo estoy diciendo Lo que pasó Porque eso se soblaya Y no es un tema menor En este entuerto Que es bastante grave Ahora bueno Pati Vos traí con la línea ¿Qué va a pasar ahora Con Manini? Bueno Ahora estamos En una situación Que es la del pedido De desafuero Donde Manini Ríos Hizo toda su campaña Diciendo Yo no me voy a esconder De la justicia Si a mí me piden El desafuero Yo voy a ir a la justicia Acá hay una cosa Rarísima Porque Manini Pide el desafuero Sus compañeros no No, no Él dice que quiere Que le voten Que le voten Sus compañeros dicen Que no lo quieren votar O no lo van a votar Hoy la junta El Frente quiere Y Mujica dice que no Sus compañeros de partido De hecho Los senadores Domenech Y Lozano Dijeron De que no lo van a votar Hoy de hecho La junta nacional De Cabildo Abierto Emite un comunicado Diciéndole A su líder político De que desista De la idea De que sea De que le voten El desafuero Y que vaya Y que vaya A la justicia Pero por otro lado Tenemos Al partido Colorado Dividido Ciudadanos Va a votar El desafuero Ballistas En la línea Sanguinetista No lo va a votar Ahí ya tenemos Dos votos Pero está medio clara Pero por otro lado Tenemos a los senadores Del partido nacional Que todo este manejo Entreverado Y un poco claro De Manini y Ríos En los últimos días Lo llevó A una situación Muy incómoda A los senadores Del partido nacional Que ahora Y como En que sentido Los empuja A votar O a no votar Y bueno En verdad Los empuja Ahora A que primero Públicamente De forma clara Manini Diga Que es lo que piensa Ser él Porque lo cierto Gandini Me va a corregir Lo que les pidió El presidente De la república A ustedes La semana pasada Cuando se reunieron En la residencia De Suárez Es que Traten de salir De este vericueto Con unidad Ahora Que unidad Es posible Con este gran Signo de interrogación Donde no sabemos Que es lo que va a hacer El propio Manini Con respecto a sí mismo Pero lo vamos a saber Primero Quería No dejar pasar En el relato Que tú hacías De hechos La La carta de renuncia De Jorge Menéndez Que fue El ministro De defensa Porque Manini Informó A su superior Que es el ministro Y el ministro Da cuenta En su carta De renuncia Que tiene fecha Primero de abril Del 2019 En el primer Párrafo Agradece El cargo Con que se lo nominó En el último Dice que renuncia Por razones de salud Y que se yo Pero en el Segundo Y en el tercero Dice Luego de reunirme Con usted Tabaré Vázquez ¿No? El presidente Luego de reunirme Con usted Concurría A la secretaría De la presidencia Doctor Toma Acompañado De dos profesionales Del ministerio Donde interiorizamos De los antecedentes Del contenido Del tribunal De honor Y la necesidad De hacer la denuncia De los hechos Ante la justicia Manini Informó O no informó ¿Cómo sabe Menéndez Que hay que hacer Una denuncia Ante la justicia? Informó un año después Informó el primero Esta carta Es del primero de abril Claro Pero respecto a 2018 El tribunal de honor De Gavazo Tiene lugar En el año 2018 No informó Un año después Manini Ríos ¿Cómo? No informó Un año después Manini Ríos ¿Y cuándo informó? Bueno Vamos a verlo Cuando miremos Exactamente Toda la cronología De los hechos No señor Esa carta Faltan 10 días Para el año En esa carta Faltan 10 días Para el año Usted va a ver Que no es así Entre el primer Tribunal de honor Entre el primer Tribunal de honor Y después El tribunal de alzada Y después El reporte De Manini A Menéndez Sí Digo Lo cierto es que Menéndez va Se lo comunica Al presidente Tabaré Vázquez Y a Toma Y tanto Vázquez Como Toma Resuelven homologar Ese fallo Y después Según lo que dice El fiscal Rodrigo Morosoli No hubo una intencionalidad De ocultar Por parte del poder Ejecutivo Porque estaba En trámite En teoría La elaboración De la denuncia penal Para llevar Esas actas A la justicia Bueno Dice aquí Pero vale recordar Que le endilgaron La responsabilidad Le endilgaron La responsabilidad Y nadie En el Frente Amplio Salió a pedir perdón Por eso Al ministro Le echaron la responsabilidad A un ministro Menéndez Que estaba atravesando Sus últimos días de vida En el Frente Amplio Voy a decir Nadie en el Frente Amplio Porque en un momento De toda esta situación Que se dio el año pasado En 2019 Yo salí Le echaron la responsabilidad Menéndez Y siempre defendí A Jorge Y el actuar de Jorge Siempre lo defendí Y está en declaraciones El actuar de Jorge No tiene ningún Pero ningún atisbo Con más responsabilidad Usted vio como lo enchastraron A ver Una cosa es que yo creo Que fue En mi opinión Desacertado en la forma ¿Está bien? Estoy hablando El primero de abril Desacertado en la forma Este Porque transmitió La sensación De que en realidad Se le estaba Indilgando algún tipo De responsabilidad Cuando Jorge No tuvo A Menéndez Que se estaba muriendo A Jorge Menéndez Cuando en mi opinión No tuvo ningún tipo De responsabilidad Absolutamente Ningún tipo de responsabilidad Porque la orden De hacer la denuncia Como va a surgir Del expediente Que tiene En investigación En Marasoli ¿Está bien? Fue dada El 20 de febrero Y esa orden Fue dada Para que lo hiciera El Ministerio de Defensa Jorge El 6 de febrero Ya entró El 6 de marzo Ya entró En licencia médica Y todas las declaraciones Que están En el expediente De Morosoli Determina que el expediente Llega el 12 Al Ministerio Para hacer La denuncia Y se estaba Trabajando Para hacer la denuncia A cada una De las sedes judiciales Cosa que está aprobada Por eso Morosoli Solamente pide Por eso Morosoli Pide solamente El que entiende Que hay responsabilidad Del punto de vista penal En Manini Ríos Por lo actuado Siendo El atraso De jefe del ejército Y no en el caso Del presidente Vázquez En su momento Y del secretario De presidencia Miguel Ángel Tom Claro Pero los hechos Acá demuestran En la frase siguiente Dice En esa oportunidad El expediente Fue dejado en presidencia De la república Para su análisis Estudio Y evaluación Sobre la procedencia O no De homologar Los fallos del tribunal Son dos cosas Que fueron homologados Si Fueron homologados Porque hubo una discusión Se murió 10 días después El 11 de abril Fueron homologados Porque hubo una discusión Entre el ministerio Que tenían dos posiciones Cuando llegó a exponerlo Una que era que No se homologara Y otra que se decidió Que era homologarlo Pero cambiarle En la homologación Cambiarle los fundamentos Por los cuales se le había pasado A situación de reforma Porque no homologarlos Significaba dejarlos En activos retirados No en activos Porque están retirados Retirados Este Y no correspondían Bueno pero vamos a hablar Del presente Porque el Frente Amplio Está dispuesto a votarle El desafuero A Manini Patrícia ¿Cuál es la jugada política? ¿Cuál es el costo político? Y bueno ¿Cuál es el miedo Que tiene una parte o la otra? Hay que recordar esto Manini Ríos Durante toda su campaña Dijo Yo voy a ir a la justicia Y eso está Lo repitió Y además no solamente Es una responsabilidad Asumida por él Sino que fue también Asumida por su propio partido Cabildo Abierto Que ahora da marcha atrás Cabildo Abierto Hoy dio marcha atrás Y le dice No se vote usted mismo El desafuero Manini Ríos Todavía no se ha pronunciado El Frente Se sabe que están los votos Todos van a votar El desafuero Como decía el Partido Colorado Hay dos líneas El sanguinetismo No lo va a votar Ciudadanos Sí lo va a votar La gran pregunta El gran signo de interrogación Es ¿Qué es lo que va a hacer El Partido Nacional? Porque claramente Lo que está Hasta el momento Y sin pronunciarse Desde el silencio Manini Ríos Es tirándole La responsabilidad Del Partido Nacional De su propio futuro Entonces la pregunta es ¿Qué es lo que van a hacer Los senadores Del Partido Nacional? Vamos a ver Estuvimos una reunión Analizamos el tema Hemos resuelto Votar todos juntos Seguir analizando El fondo del asunto Y sobre todo Hacernos de algunos datos más Nosotros estamos tratando Que la coalición Vote en conjunto Y las decisiones De una coalición Son siempre más complicadas Y más lentas Que la de un partido Y bueno En estos días Van pasando cosas La junta De Cabildo Abierto Comienza a pronunciarse Nosotros hemos dicho Algunos Yo lo dije Desde el día uno Hay declaraciones mías De abril Que coinciden Con mi posición histórica Frente a otros desafueros Yo creo que El parlamento Tiene que analizar Siempre muy bien Si hay mérito suficiente Porque reposa La separación De poderes Un juez No puede pedir Sacar a un legislador Impedir que la soberanía Del pueblo Quede limitada Sin saber Si va a volver o no Y cuando va a volver Si no dan mérito suficiente Tiene que haber Un sustento Los que están en la comisión Nos dicen que no lo hay Ahora también Yo he dicho Perdón Dicen que no lo hay Nuestros tres compañeros Que están en la comisión Desde el punto de vista jurídico Dicen que no hay causa suficiente Pero el parlamento No toma decisiones Judiciales Jurídicas Toma decisiones políticas Analiza Pero para terminar Para terminar Deja de terminar Vamos a la pausa Y cuando nos hacemos Pues termina Para terminar Yo he dicho Desde el día Uno Que La constitución De la república En su artículo séptimo Donde define Cuáles son Los derechos fundamentales Junto a la libertad Y a la vida Pone el honor Y si hay un senador O un legislador Que pide Ir a la justicia Precisamente Para demostrar Que es inocente Y que se termine Todo esto Como dijo Manini Ríos Hace cuestión De algo Sobre el honor De su honor Que para un militar Además Tiene un valor especial Yo dije siempre Bueno Si es en ese caso Haya o no mérito Si lo pide El interesado Yo voy a acompañar Esa es mi posición Ya lo pidió Manini Ríos Entonces tenemos que entender Gandini Que usted va a votar Veremos Usted va a votar Bueno Manini mantiene Esa oposición Hoy la junta Se ha pronunciado En otro sentido Pero antes de terminar También pasó otra cosa Cuando el parlamento Le vota el desafuero Para que vaya a la justicia Y si la justicia Dice Que es culpable Bueno Tendrá un proceso Si dice Que es inocente Vuelve Ahora El ex presidente De la república José Mujica Que había dicho Que no quería Votar el desafuero Y que después dijo Que por disciplina Política No votaba Le avisa Cabildo Abierto Y nos avisa A todos nosotros Nos da cuenta A todos nosotros Que si se va No vuelve Porque el Frente Amplio No le da los votos Pero eso es una mentira Plagrante Lo declaramos Después de la tanda Bueno Disparate jurídico Tengo que ir a la pausa 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 Me gusta porque se muerden Están picando Hoy podíamos Hoy podíamos Seguir a tras dos de la mañana Tranquilos Disparate jurídico Un disparate jurídico Lo está diciendo Bayardi Es un disparate jurídico Es importante La posición de Bayardi Usted dice que lo de Mujica No tiene sentido La va a decir después La va a decir después Pero para muchachos Los que están en el programa Ayúdenme con los peletes A ver si le pasó esta Ronda de charla Y de repente Se toca el tema De la seguridad social De las AFAP Y vos decís ¿De qué están hablando? Te explico Fácil Una AFAP Sirve para complementar Tu jubilación del BPS Con el ahorro que generás En tu cuenta individual Por eso es importante Que sepas Cuál te conviene más Solicitá un asesor En republicafap.com.ui O visita cualquiera De sus agencias De todo el país Si pensás en tu futuro Pensás en República AFAP Así que ya saben Cuando haya discusión De la AFAP Ya te tiré el pique Mi querido Excelente amigo Ubican el dicho Que dice Nada es gratis en la vida Hay una canción De Cuarteto de Enos Que se llama así Por ejemplo Nada es gratis en la vida Bien, bien Notable Te hace un chiste Te canta En cualquier momento Gracias A modelarte Un animador nato Un animador nato Que es jugador Que es jugador Que es jugador Yo te lo dije Bueno, este dicho No aplica para TiendaMía.com ¿Por qué? Porque por pocos días Acederá gratis Tu envío Para recibir tus productos De Estados Unidos A la puerta de tu casa A partir de 5 días TiendaMía Tiene el envío Más rápido El catálogo De productos Más amplio Y el servicio Más completo De compras En el exterior Entrá ya en la web Y disfrutá TiendaMía.com Del mundo A tu puerta Y ahí estamos viendo Veá Veá De Estados Unidos A tu puerta TiendaMía Realmente espectacular Perdón A la vuelta Hay tanta cosa Para dar Vengan el viernes No, no, no Pero esto se le quiera Hablamos del desafuero Y hablamos del vericueto De la última moña Que hizo Mujica Que era Para el tirado El vericueto Pausa Y ya seguimos Aquí en Polémica en el bar En el 10 En Canal Uruguay La enseñanza De tus noches Llegó el nuevo Suzuki Expresso GL Pull Con Multimedia Rompe el molde De Vee Expresso Suzuki La marca que entiende A los uruguayos Un saludo grande A Sonsol Y a toda la barra Que siempre los domingos Nos hace alegrar la vida Vamos arriba a todos Y que siga por siempre Hola Polémica en el bar Nos saludamos Siempre nos vemos En la tele Esto es para Puglia Que no le gustan Los vasos de requesón Así estamos Puglia Pero te aguantamos Un saludo a Gaspar Mugriontita Andá a robar la plata Con eso te iba bien Mirá Llévate a esta piñe Que esto Actualidad es noticia ¿Sabes qué? Polémica y pico Todavía no te estás moviendo Ahora con la nueva línea Fitness de Bravo Nunca vas a encontrar Una excusa para quedarte quieto Bravo Caminadores Bicicletas fijas Spinning Elípticas y mucho más A un precio que no te va a hacer transpirar Bravo Con el respaldo Que solo de celeste Te puede dar La humedad Pircastón Placas anti humedad Y revestimientos en piedra Estamos en Montevideo Soriano y Maldonado 2 411 71 71 Saludos a Mágico Saludos a Salud Eres un sol Papá Empiezan monamita en el bar Dame cinco minutos Estoy soñando con buen fútbol Estamos mirando Polémica en el bar Gracias a toda la gente Que nos sigue mandando mensajes Para todos los integrantes Del programa Divino, divino momento para todos Gente muy loca Sí, no La gente está disfrutando Loca no Divertida Loca de alegría Loca de alegría Hacen doblaje Estoy de acuerdo con que Te quiero reafirmar Odio los vasitos esos No los puedo ni ver Ni en cajita de fósforo ¿Qué te voy a hacer? No me gustan A mí me gusta un vaso Que tenga forma de vaso No que estoy tomando En un recipiente No me gusta ¿Qué voy a hacer? Bien Después también En el bloque anterior Aparecieron unos todos de peluca ¿Lo vieron? Sí Sí, sí Cantando Saludos Gracias porque nos mandan De todas partes del país De todas partes de Montevideo La verdad Muchísimas gracias Óptica Rubio ¿Llegó septiembre o septiembre? Bueno Es septiembre Septiembre Hoy sí Van las dos Llegó la primavera Y Óptica Rubio Ahora por cada compra Que vos tenés De un lente de receta Que incluye los cristales Y el armazón Por cada compra Ya automáticamente Tenés un 50% En lentes de sol O en lentes de contacto Compras los lentes de receta Y después ya tenés 50% de descuento En lentes de sol Y en lentes de contacto Aparte de esta promo Óptica Rubio Tiene un montón de promos Así que entra en OpticaRubio.uy Vos ya sabés Que Óptica Rubio Es salud visual Si vas a la española Pegadito a la española Ahí muy cerquita En Palmar Ya tenés un nuevo local De Óptica Rubio Que te atienden Bárbaro Te asesoran Y aparte te dan Las mejores recomendaciones De precio Y de calidad A la gente de Colonia También el local De Colonia Y el local de 18 Y Beiso Vos ya sabés Que la salud visual La mejor salud visual Es la que tiene Óptica Rubio Que además tiene Los mejores precios Y descuentos OpticaRubio.uy Bueno Gracias Gracias por los aplausos Muchas gracias Con Ricardo Muchas gracias Perdón Les voy a aclarar el tanto Porque Cavisa No traiciona Tenemos poco tiempo Esto lo blanqueamos Al aire acá Así que Quedó picando algo Y después le damos Una gandini Saludamos y nos vamos Bayardi la dejó picando Porque antes de irnos a la tanda Dijo que Lo dicho en las últimas horas Por José Mujica Que al principio dijo Que no iba a votar El desafuero El desafuero de Manini Ríos Después dijo que sí Que por política partidaria Lo va a votar Pero hoy Le tiró así En las últimas horas Le tiró una manito A Cabildo Abierto Y a Manini Ríos Porque dijo que Si le votaban el desafuero Después Ojo Porque capaz que no podía volver Bayardi lo calificó Antes de irnos a la tanda De disparate jurídico Que ojo Que tiene sustento Porque hay un constitucionalista Que en realidad Sostiene la tesis Que yo creo que Es minoritaria Pero sostiene la tesis De que en realidad Se necesita para reintegrarse Los 21 votos Que necesitaron Para utilizarlo No ha sido así En otros casos Recordemos que Hubo legisladores Que fueron Que se les votó el desafuero Porque tuvieron que ir a la justicia Caso Bianchi Caso Esquerra Por otros casos Mi opinión Y después volvieron Tranquilamente Mi opinión Es que si quedara fuera O perdiera los fueros Por el artículo 93 Que sería El de la constitución ¿No? En que una cámara Acusa a un legislador Ante el Senado Y el Senado resuelve Y ahí resuelve desaforarlo Por dos tercios O el 115 Que son desarreglos En las conductas Por lo que pueden ser observados Y podrían ser sancionados Dado que la potestad De la acusación Está en la cámara Y la potestad De sancionarlo Sea por el 93 O por el 115 Y ahí se le vota con 21 Para reintegrarlo Si quisieran reintegrarlo Necesitaría 21 Pero en este caso Es por el 114 Que es un pedido De desafuero En que se entiende Si hay lugar O no hay lugar A la formación de causa Para brindar Su testimonio En ese caso Yo creo que La cámara puede Perfectamente Es decir Suspéndense los fueros De fulano de tal Para su comparecencia Ante el poder judicial Y ¿Y por qué cree usted Que Mujica Hace todo este ida y vuelta Y le da esta manito A Cabildo Y genera la duda Y hace todo este tipo De juegos Porque las declaraciones De Mujica Siempre han sido Bastante de ir Y de volver No le voy a votar Porque no lo quiero ver Llorar por los rincones Después Él es un perrito De Fue el perrito De De Huidobro Quiere decir Que recibía orden De Huidobro ¿Quién le daba Las órdenes a Huidobro? Ahora voy a votar Por acción partidaria Porque voy a hacer La voluntad de mi partido Pero ojo Si se va No sé si entra ¿Por qué Ese jueguito permanente De Mujica? Probablemente Porque sigue entendiendo Que en realidad No corresponde O él no le daría El desafuero Ante esta situación Que ya lo ha declarado Públicamente Pero sabe Que la fuerza política Ha determinado Que se va a votar El desafuero Entonces Es una forma De manifestar Probablemente La oposición Pero aparte Más allá De lo legal Si tiene los votos El Frente Lo podría votar También ¿No? ¿Podría votar qué? La vuelta De Manini Ríos Si a ver Si tuviera esa tesis Si esa tesis Fuera correcta ¿Está bien? Y la justicia Liberara responsabilidad A Manini Ríos Sería incomprensible Si se hubiera Si necesitaban los votos Que no se votaran Claro Incompresible Perdón Jorge Te he ido para cerrar También Te aviso que fue Tu última participación No 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 Lo que pasa Que Mujica Dijo hoy Que el Frente Amplio No se lo votaría Habrá Así como te dije Que si Como te digo una cosa Te digo la otra Así como te dije Que si Manini Ríos Vota su propio desafuero O pide que se le vote Yo lo voto También te digo Que si el Frente Amplio No desautoriza a Mujica Yo no se lo voto Porque no estoy dispuesto A mandar a alguien A la justicia Que digan que es inocente Y después conculcarle Al pueblo El derecho a ser representado Por quien votó Porque Quien tiene Un tercio de votos Impide que vuelva La verdad Eso Acá me parece que Bayardi lo dejó claro Que lo haga el Frente Amplio Porque yo no voy a Desmerecer a Bayardi Yo puedo tener más peso Para referir esto Lo que va a ser La bancada De lo que podría tener Mujica Yo que no soy nadie Bien Por eso Y debemos reconocer Quien es Mujica ¿Verdad? Fue un expresidente De la república Que está sentado En el senado No hacemos eso Como atajo Está sentado en el senado Entonces El resto de los senadores Deberían decir lo contrario Para terminar Antes Hay que ver Antes Sí, diga Quiero leer Algo que Lo busqué ahora En esto En este momento Que tuvimos de tanda Sí Porque Bayardi No, no me tiras una bomba ahora No, bueno, no Pero tengo que aclararlo Dígalo A ver, diga En nota del 8 de mayo Del 2019 Dirigida al ministro Bayardi Dice de nuestra consideración Por la presente La Asociación de Madres y Familiares De Uruguayos Detenidos Desaparecidos Solicita usted Según lo acordado En la reunión Mantenida el jueves Dos del corriente Lo siguiente Y dice Documentación referida A todos los tribunales De honor A los que fueron sometidos José Gavazo Ricardo Arab Gilberto Vázquez Jorge Silveira Y Luis Madurente De todos Los tribunales De honor A los que fueron No los de derechos humanos De todos Los otros no No le pueden dar el capitán Cuando era capitán De todos Dice de todos No le podrá dar Cuando era capitán Pero este sí Encierra El tema de violación Digo, los documentos No mienten ¿Querés decir algo más? José, no tenemos que Nada No tenemos que pedir Alvar ¿Eh? Ya está Alvarito Chao, Barbarito Perdona Chao, chao, chao Chao, los quiero Chao, chao Chao, chao Besos Chao, chao Besos para todos Chao Chao, Barbarito Gracias a Par Un beso grande a todas las familias Que siguen buscando la verdad Y un beso grande a mi viejo Que está cumpliendo hoy Así que un beso grande a mi viejo Muy bien, bien Sergio Me da una gran alegría Participar en la televisión nacional Demostrando que Vivimos una democracia plena Discusión de ideas Y construcción de ciudadanía Y con respeto Y con respeto Madrid Bueno Decir en el final Manini Ríos debe ir a la justicia Primero porque lo dijo él En campaña Fue una promesa electoral Que le hizo a sus votantes A quienes lo votaron Y porque además Los legisladores No deberían tener ningún privilegio Con respecto al resto de la ciudadanía Dicho esto Buena semana para todos Nos reencontramos el viernes Muy bien Gracias José Gracias por venir Jorge, gracias Un gusto de estar acá Gracias a ustedes Como usted quiera No es momento de chiste Simplemente Ojalá Que a pesar de que ha pasado Tanto tiempo Aparezca algún resto más Aparecieron los de Miranda Los de Chávez Sosa Blanco Valiente El maestro Castro Y los de Blayer Que aparezca uno más Y que aparezca algún otro más también Que ahí sí que vamos a ir avanzando No minimizo las cuestiones políticas Pero en definitiva Lo que están esperando los familiares Claro Y que aparezcan cosas Y cómo aparecen Porque eso nos va escribiendo la historia Tal cual fue Porque la verdad Que todos estos casos Han sido muy graves Y ha sido todo muy lento Todo muy lento Pero Como se dice Habitualmente La justicia tarda Pero llega Y esperemos que la verdad también Muy bien Muy bien Perdón Baja Me tengo que ir Perdón ¿Qué? Aleti Torrente Aleti Torrente Un club de Lezica Un club de Lezica Que nos mandó el banderín Muchísimas gracias Esperamos banderín Nos prometió a la gente De Olivor Hay que hablar con la gente De Los Diablos Verdes Porque también Te hicimos banderín de Mura El de Aguada ¿Lo tenés? ¿Sos aguatero? El de Aguada No sé Creo que tenemos agua No tenemos agua Te mando el de Aguada Oh, oh, oh Pará, pará ¿Cómo? Te encuadro el chico No, no, no No, no No empecemos Opa, perdón Pa, chao Nos vamos, nos vamos Se pasan 22 de las 11 Nos esperamos el próximo viernes Cuando volvamos a hacer Se acabó